verles a alguien, por ahí veo caras conocidas, caras por conocer, que bueno, vamos a tener unas sesiones muy interesantes. Pues le comento un poquito, si me dan permiso, de qué se van a tratar estas horitas que tenemos, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito. Ya sé que hacen un esfuerzo porque han tenido clases, van a tener clases después, así que, y ahora justo están en la hora del almuerzo, así que el esfuerzo va a venir muy bien, van a ver. Lo primero que tenemos, ¿qué hora es? Tenemos que es la una, pues vamos a ver un poquito de una, una y media, de qué se tratará este módulo, las unidades programáticas y las actividades a realizar. Y después nos meteremos con dos horitas prácticas, dos horitas prácticas y una media hora para hacer un análisis de la actividad que nos toca. Así que, bueno, la presentación, cada uno de ustedes se conoce, después ya le mandaré un enlace para que hagan una presentación y los pueda conocer yo mejor, pero como ustedes se conocen, pues no vamos a perder tiempo. Después le voy a mandar yo un enlace y comenzamos un poquito, vamos a ver de qué se trata. Voy a compartir pantalla por aquí. Vamos a ver. Bueno, ahora le voy a pedir al ingeniero que me permita compartir pantalla, porque como está él a los mandos, pues ahora seguramente me permita y comparto pantalla y vemos un poquito. A ver, ahí está, muy bien. Pues lo primero, herramientas que vamos a necesitar, la plataforma. Entonces, primera cosa, antes de comenzar, es meternos en el campus virtual de la UTEPSA. ¿Por qué? Porque ahí después vamos a tener la plataforma donde vamos a pasar lo que es la parte teórica y también vamos a poner, ver la parte práctica. Importante. Muy bien, tener las cámaras. Eso ya lo sabemos todos y todas, ¿no? Entonces, doy un tiempo para que vayan entrando. ¿Quién está ya abierto? No lo tenían preparado, ¿no? Les he pillado por ahí. Ah, ya lo tiene usted, Graciela. Lo tiene, ¿no? Muy bien. Sí, licenciado. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a verlo. Mientras tanto, mientras lo vamos viendo, el resto de compañeros y compañeras van abriendo un poco por ahí. Como siempre, tenemos la parte de dudas. Por si la abrimos ahí, ¿cómo se van a comunicar conmigo? Como va a ser muy intenso, ya, porque hay que hacer todo un proceso de evaluación de su materia. Y si ya la tienen realizada, van a hacer un rediseño de su materia, ¿no? Pues, ¿cómo se ponen en contacto conmigo? Hay dos posibilidades. Como bien saben, o utilizar aquí, crear un debate nuevo, que lo voy a crear yo y voy a poner cualquier duda. Lo bueno de esto es que lo ve todo el mundo y cualquiera podría ayudar. Por ejemplo, si tuviera alguna duda, no sé, ahora se me ocurre, Ricardo, tuviera alguna duda, pues puede completar. Pero también, si yo enlazo aquí, si todo va bien, va a salir mi número de WhatsApp. Entonces, aquí me pueden escribir. Entonces, me escriben ahí y es más rápido, lógicamente. Porque, ¿qué ocurre? Que, como saben, esta plataforma va enlazada al correo y el correo, aunque está en el teléfono, en el celular, no es tan rápido como el WhatsApp. Que creo que ya estamos medio obsesionados con el WhatsApp, ¿no? Entonces, me va a saltar y de ahí pueden escribir, ¿no? Podrían escribir cualquiera. Sería más fácil. Y si no, les voy a dar el número de, porque como aquí no sé si les permite grabar un audio, les voy a dar mi número para que me manden un audio. Para mí es más práctico que me manden un audio a que me escriba, porque así les contesto. Tengo una duda de actividad, ¿eh? Entonces, audios por WhatsApp. Después, si no, si no le da la posibilidad de poner audios aquí, que tal vez sí, le doy el número. Entonces, esas son las formas de comunicación. O por la plataforma o por el WhatsApp. Es importante porque van a ver que tenemos dos actividades, ¿no? Entonces, es bastante intenso. Por ahí vamos súper bien. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver lo que les decía. Esas unidades programáticas, por ahora, está habilitado, ¿no? Pueden ver todo. No hay ningún problema, ¿no? Lo que yo les pongo aquí lo ven, ¿no? Sí, ¿no? Aquí hay un video de presentación de lo que se va a tratar, porque de lo que nos centramos en el tema de hacer un rediseño de evaluación de sus espacios virtuales. Bueno, pues si quieren después le pegan una chequeadita y nos metemos ya en las unidades. Vamos a ver de qué se trata. Porque esto es como una introducción, pero es importante que lo veamos juntos y juntas. ¿Qué tenemos? Vamos a establecer lo que les decía, un proceso de evaluación en entornos virtuales, ¿ya? Aunque la transición ya, me he estado enterando un poquito con el ingeniero NEL, que puede ser que en el próximo semestre sea una versión híbrida de Berlending, ¿no? Tal vez de virtualidad con presencialidad, bueno, vamos a ajustar ahora mismo en la evaluación de entornos virtuales. No quiere decir que no nos vaya a servir para tal vez el próximo año o este semestre. ¿Cómo lo tenemos? Bueno, pues lo hacemos a través de qué? Deber un rato, entre todos, los fundamentos epistemológicos de un diseño instruccional sigue siendo de su materia, que ya la tienen. Como hay una parte que son docentes, otra parte que son administrativos que también han sido docentes, seguramente ya tienen su materia. Y en los anteriores módulos han ido de manera exponencial haciendo su materia. Tal vez han llevado a ser la fase de evaluación. No hay problema. Vamos a rediseñar. Vamos a ver si se cambia algo, qué hay que cambiar, ponerlo un poco en tela de juicio, de una forma autónoma. Ahí lo vamos a ir viendo. Ahora damos un recorrido sobre lo que es la contextualización básica de la educación digital basada en competencias. Me van a decir, pero dentro de mi plan de clases yo tengo objetivos. No le demos muchas vueltas. Objetivos y competencias. Ya sé que se describen de otra forma, pero ustedes también pueden escribir sus objetivos como competencias. Entonces, háganse la idea de que aunque tengan objetivos dentro de su programa, vamos a hablar de lo mismo. Vamos construyendo, que han ido construyendo los distintos módulos. Han llevado el módulo 1, 2 y 3, como les decía. Y después, en la última semana, vamos a establecer herramientas didácticas virtuales. Algunas las conocerán, otras no. Otras tal vez son muy avanzadas, otras tal vez son fáciles. Vamos a ver si podemos trabajar un poquito con realidad aumentada y esas cosas, ¿no? Entonces, y ustedes determinan si las usarían o no. Depende de los conceptos curriculares que tenga la universidad. Que ya lo sabemos. Y lo vamos a hacer. Procesos de evaluación. Vamos a llegar a hacer nuestro proceso de evaluación sistémica. ¿A través de qué? De la digitalización y el uso de las TICs. Entonces, rediseñamos nuestra evaluación y vemos si podemos incorporar lo que es la innovación tecnológica. Pero todo este módulo que vamos a ver tiene una serie de pasos. El primer pasito, para que nos hagamos la idea, comienza desde hoy, desde la 1. Y va a terminar alcanzando dos competencias. Y esas dos competencias que alcanzamos va a ser hasta el día que nos volvamos a ver qué es el próximo viernes. Si miramos calendario, bueno, pues ahora de memoria no lo sé. Pero hagamos la idea que es el... Bueno, pues lo voy a mirar. El próximo es el 3. 3 de 10. Perfecto. El 3. Entonces, al 3 tenemos que alcanzar esto. Presentar una visión global y analítica de la formación por competencias dentro de espacios de aprendizaje actuales, dentro de su materia y producir un cambio en nuestras estrategias. En las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Eso son lo que tenemos que alcanzar. A través de qué? Cuando vayamos por acá, bajamos un poquito más abajo, a través de la actividad número 1. Entonces, primera semana tenemos dos competencias que vamos a desarrollarlas a través de la actividad 1. Muy bien. Primero establecer los espacios de aprendizaje actuales y después establecer lo que son estrategias de aprendizaje. A la segunda semana, por decirlo así, que irá de qué? De viernes a viernes. Será desde el 3 hasta el 10. Pues tenemos que alcanzar esta competencia juntos. Proyectar ideas didácticas dentro de sus proyectos, de su materia, que sean reales y pertinentes. Entonces, es el momento de ver a ver si realmente sus materias entran dentro de estos calificativos. Después de ello, tenemos una cuarta competencia. Proyectar métodos de evaluación donde consigan que sus estudiantes sean agentes de cambio. Y esos agentes de cambio es debido a qué? A sus procesos de planificación y evaluación. Un poco lo que requiere un poco a la sociedad del conocimiento. Cuatro competencias que veremos y evaluaremos nosotros después conducentemente si las hemos alcanzado, pero en estas dos semanas. Para ello, siempre es importante tener una bibliografía. Aquí está subida lo que es la parte teórica. Que de dónde ha salido? Si todavía no la hemos trabajado, no? Que nos toca trabajar la luna y media. De la versión anterior. Hemos sido un poquito pirata y hemos grabado y lo hemos subido ahí. Entonces, algún compañero o compañera diga, no, es que yo no pude asistir a la parte teórica, que siempre es de dos horas. No importa, ya está ahí. Le dicen, no sufra. Si no pudo, porque ocurrió algo en casa o cualquier cosa que ocurre o no me pude conectar o falló, le dicen, aquí está la clase teórica, las dos horitas. Siempre hay que ayudarnos, no? Aquí estaría. Aquí está el PowerPoint. Si yo pincho y aquí estaría lo que es toda la clase que vamos a pasar ahora, las dos horas de teoría que nos toca, no? Después tenemos el tema 2, que lo veremos hace una semana, como les decía, y una serie de bibliografías. Súper importante, no? Vamos a ver una guía que está muy chula, como se dice aquí en España, o como dirían los colombianos, está chévere. Bueno, será porque se la ha preparado por ahí. Entonces, habla sobre la evaluación. Ya? Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? El reglamento interno. Uy, 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 esto facilito. Además que son tres, cuatro páginas. Esto es nuestro ABC. Seguramente ya lo tienen controlado. Es el reglamento interno de la evaluación de la modalidad virtual de DUTEPSA. Entonces, este, este es nuestro manual. De aquí parte todo este modo. Entonces, el que no lo haya leído, pues siempre le tiene que pegar una lectura. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, un manual para redactar resultados de aprendizaje, lógicamente, porque vamos a evaluar. Lo que ya conocen con la taxonomía de Blom. Ya? Vamos a ver los niveles de aprendizaje. Los indicadores, lo vamos a ver. Si queremos un resultado, tenemos que poner nuestro indicador, cómo hacemos la gestión curricular, los huevos de aprendizaje. Todo este material lo vamos a ir utilizando. También, en las videoconferencias, seguramente el ingeniero Onel mande un correo. Pero si el correo le perdiera, no se preocupen porque yo voy a poner el enlace aquí. ¿Ya? Entonces, ay, se me ha perdido el correo, voy a... No. No le digan nada al ingeniero Onel que va a estar aquí. Entonces, yo pincharía y entraría en la videoconferencia. ¿Qué más tenemos aquí? Pues aquí es una plataforma donde vamos a seguir lo que son las clases, donde van a estar las preguntas. Entonces, ya que la hemos visto, vamos a darle clic derecho o un clic y vamos a abrir. Y cuando lo abra, a ver qué nos sale. Si nos sale algo así. Si nos sale esto de aquí. Vamos a ver qué sale. Porque de ahí vamos a trabajar juntos. Seguramente, yo ya me he inscrito. Entonces, no sé si le sale algo que pone comenzamos a jugar o tal vez ya están inscrito. No sé qué le sale. A ver, sean mis ojos. Por eso tienen que estar dentro de la plataforma con Mutepsa. Pero, si no, les ayudo. Adelante, escucho. Adelante, adelante. Les voy a ayudar y les voy a poner también el enlace. ¿Por dónde se lo voy a colocar? Por el chat del Zoom. Pero eso no quiere decir que no tenga abierta la plataforma de la Mutepsa. ¿Por qué? Porque cuando cuando veamos la actividad, uno, es importante que la vean en mi pantalla y también puedan seguirla cada uno de ustedes, ¿no? Pero lo he colocado. Directamente en el chat del Zoom, le doy y se abre. Y necesito que sean mis ojos y me digan si la plataforma les dice comenzamos, jugamos, no sé. No sé qué pide por ahí. Entonces, hay una rueda. ¿Qué les dice? La misma pantalla, la misma pantalla que tiene usted. Perfecto. Otra cosita, entonces, Rosana, ayúdenme con esto. Le da la ruedita, yo creo que lo ve y le pone su nombre. ¿Por qué? Porque gracias a que pongan su nombre, yo voy a hacer un seguimiento. Y de ahí voy a ver cómo les ha ido después. Pero no hay ninguna ruedita. ¿No? ¿No sale por aquí nada? Uy, qué fraude. No, está arriba. Arriba al lado derecho. Ah, yeah, yeah. Eso, eso. Digo, me han engañado aquí. Me han engañado. Ahí sale. Sale, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. ¿Y qué les pide? Lizen y Isabel, ¿qué les pide? Login. Anonymous. Login. Y está... Usuario anónimo me sale a mí. A ver si puede poner su nombre ahí. A ver, dígame qué tal. La Lizen, María René, tiene dos veces levanta la mano. Sí, a mí, en mi caso, me sale ya mi nombre, pero nada más. Como ya lo tengo abierto el Google Class, pero de ahí, avanzar, ya no me da. Todavía, todavía. Porque avanzamos juntos. Ya, ya, ya. No, está ahí adelantando. Gracias, gracias. No, está muy bien. Es claro, van a ver un PowerPoint, pero el PowerPoint está quieto, porque tenemos que avanzar juntos. Entonces, para eso, dejo de compartir y quiero verlo, porque así es más fácil, y que me digan quién no está dentro. ¿Por qué es importante estar dentro de lo que se llama esta plataforma? Porque ahí, ahora le doy pase al licenciado Oscar, porque de ahí van a estar las preguntas. Y de ahí después yo voy a tener un listado que les voy a pasar de la participación hasta de notas y de evaluación. Y es una forma de evaluar los aprendizajes para ver cómo nos ha ido. Bueno, no sé si el licenciado Oscar quería o el licenciado en cuál, Carlos, o Alcaza, lo que tenía en la mano por ahí. El ingeniero Ricardo, adelante. Sí, yo abrí en Google Class, estaba puesto mi nombre ya y mi apellido, pero no me deja guardar. Solo estaba mi nombre, mi apellido, y dice más abajo guardar y no puedo guardar. Bueno, ya estaría. Con eso estaría perfecto. Imagino que ya está. Ahora, de todas formas, lo voy a comprobar yo, pero yo creo que ya está. Profesor Turrero, ¿me escucha, por favor? Yo estoy en la, estoy en la, en la plataforma de la, de la clase, ¿no? Y no encuentro el bucla. Vamos a ir. Al lado de, aquí tengo la gestión educativa, tareas generales, pero no puedo encontrar el bucla. Vamos a ir. Yo voy a ser tramposo, solamente no le voy a poner la pantalla, solo le voy a dar indicación, como no, como si destapara los ojos. Hay que buscar el módulo. Primera cosa, buscamos el módulo número 4. Estoy en el módulo 4. Espere, 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 yo me he tapado los ojos, voy despacito, ¿no? Entro en el módulo 4 y me voy a unidades, al lado de dudas y preguntas. Sería como la segunda cosa que tenemos. No me meto en actividad 1 y actividad 2. Me meto en unidades programáticas. Bien. Sigo todavía, ciego. Cuando me meto en unidades programáticas, voy hasta abajo del todo, veo el Zoom, porque reconozco ya, se nos ha quedado bien clavado, ¿no? El logo del Zoom y abajo está bucla. Bien. Si yo le doy, tal vez se me cierra la plataforma de la UTEPSA. Entonces, denle clic derecho para tener abierta la plataforma de la UTEPSA, para después cuando veamos las actividades, y abrir la plataforma de Google Cloud para empezar con la parte teórica. Ok, ahora sí. Perfecto. Entonces, estoy viendo que ya estamos 30 personas. Antes éramos 23. Entonces, a ver, necesito que me digan si están, voy a dar un, porque es muy importante que estemos dentro, porque si no, no hay cómo responder a las preguntas, cómo interactuar, porque las preguntas están en la plataforma. Y una vez que se respondan, sí entramos en debate. Pero, mientras tanto, necesitamos unos 5 minutos responder. ¿Qué ocurre? Que si no estamos dentro, no hay dónde responder. Adelante, Lisne, Graciela. Buenas tardes. Resulta que me salí un ratito, y al entrar me perdí el tema de Google Cloud. Yo ya estoy en el Google Cloud, le di el clip, pero ¿qué consigna dio? Porque me perdí ese momentito. No, estábamos, estábamos viendo unas personas que no habían entrado. Todavía no. Perfecto, gracias. Gracias, licenciado. Era eso nomás. Muy bien. Entonces, ahora es el momento, porque lo que les decía, a la una y media comenzamos, entonces es el momento que me digan quién tiene dudas para resolverlo. No, porque yo voy a ver ahora mismo en la plataforma cuántos están, que hayan ingresado. ¿Están todos y todas? ¿Nadie tiene problemas? Eso de todos y todas. ¿Empezamos? Yo tuve problemas de internet un momentito. Estoy entrando de nuevo a la plataforma porque me botó el Zoom también. Entonces, vamos a ver por ahí, ¿qué tenemos? Lo que les decía, nos vamos a unidades programáticas, aquí, módulo 4, y en el módulo 4, que tenemos dudas y consultas, y nos vamos a unidades programáticas, entramos, vamos a la parte inferior, y preparamos el Google Cloud. Perfecto, ¿no? Entonces, las personas que no, hay que nivelarse con esto. Después, ¿qué tenemos? Esta semana, la actividad número 1. Mientras las personas hacen así, abrir otra pestaña y abrir, y solamente entrenar. Muy bien. ¿Qué tenemos? Pues nos vamos a la actividad número 1. ¿Y la actividad número 1, qué tiene? Pues esto, lo que vamos a trabajar. Vamos a verlo todos. Porque como les decía, en esta primera media hora, vamos a ver de qué se trata. Tenemos la actividad 1, el rediseño de entornos digitales del aprendizaje. Muy bien. Vamos a ver de qué se trata. Si quieren, síganme en el ritmo. Ya sé que lo pueden ver en la pantalla, pero aprovechen para abrir, ¿dónde está? Abranlo. Actividad número 1 que nos toca esta semana. Ya, entonces, sigan mi ritmo, aunque lo vean en la pantalla. Síganme, síganme. Entonces, vamos a meternos en entornos digitales del aprendizaje. Esto nos permite, esta actividad nos permite insertarnos como expertos, porque cada uno de ustedes tienen las competencias y son expertos en cada uno de su app, en su rubro, ¿no? Derecho, psicología. Y vamos a empezar a establecer procesos de planificación educativa. Como les decía, vamos un poco a dejar de lado a la presencialidad y nos vamos a ir con espacios virtuales. Lo que estamos ahora, ¿no? No quiere decir que no se pueda hacer algo híbrido, como ya saben. Entonces, ahí vamos a ver cómo reproducimos lo que es el intercambio y las relaciones con la tecnología, ¿no? Y vamos a crear ambientes virtuales de aprendizaje. Eso es lo que nos va a permitir esta actividad. De ahí, los pasos para hacerla, vamos a ir viéndola un poco, dirán, ¿pero por qué nos metemos ahora? Porque es que la parte teórica y la parte práctica van muy unidas. Entonces, por eso, vamos a observar. En todas las actividades, como les decía, hay un video que lo explique. Entonces, ah, no, es que un compañero, una compañera no pudo estar. Pues le digo, no se estresen. Aquí hay un enlace, ¿no? Con un video donde explica la actividad. Como también les decía, que la parte teórica que vamos a ver en dos horas está aquí. En las unidades programáticas. Unidades programáticas ya está metida la parte teórica que vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, el que se lo tenga que perder o pase algo, está ahí. ¿Ya? Por eso, la virtualidad. Pero, aunque lo tenga muy claro, es interesante siempre ver el video que lo explica. Para ello, ¿qué dice? Realice la lectura rápida del tema 1. Bueno, pues la lectura rápida la vamos a hacer comprensiva. Gracias a la presentación teórica de ahora, vamos a hacer la lectura sobre fundamentos del diseño instruccional. Muy bien. Esta primera parte la vamos a hacer juntos. De ahí tenemos una tercera parte, ¿ya? Que será un diseño de una plantillita. Tenemos aquí una plantilla que nos va a ayudar a hacer toda nuestra evaluación. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta semana? Pues hasta aquí. Vamos a trabajar en nuestra unidad didáctica, nuestros temas, nuestras estrategias, actividades, medios y herramientas. Todo esto lo vamos a tener que trabajar y lo tenemos que tener listo hasta el próximo viernes. ¿En relación a qué? A nuestro plan de clases. Aquí tenemos nuestro plan de clases, ¿no? Donde tenemos objetivos, contenidos, actividades. Después vamos a ver qué diferencia puede haber entre nuestro plan de clases a esta plantillita. Van a ver que no hay ninguna diferencia, solamente que quedan determinados mejores las estrategias de aprendizaje, ¿no? Pero lo vamos a tener de aquí. Todo va a salir de su plan de clases, que ya lo tiene. Muy bien. Pues después de trabajar en esa plantilla, que la vamos a trabajar hasta el próximo viernes, solo esa parte de ahí, vamos a determinar lo que les decía. De forma conjunta, estrategias didácticas. Las conocen, pero tienen que establecerla. Para eso yo les he preparado unos videos que explican cada una de ellas. Como no hay tanto tiempo, pues las vamos a ver hoy juntos. Como no hay tiempo, pues cada estrategia la vamos a ver y la vamos a trabajar juntos. Aquí están las estrategias. Y de ahí, ¿qué tenemos? El paso cinco será que establecer una de ellas. Y una vez que lo tengamos claro, que tomemos una decisión, pues ya la podremos colocar en nuestro... En nuestra plantillita. Entonces, las unidades ya las sabemos. Las tienen que tener en mente, lógicamente. Ya han pasado la materia, ya la tienen. Los temas ya los tienen. Las estrategias, vamos a ponerlas en tela de juicio, como están haciendo su espacio de enseñanza-aprendizaje, las técnicas y actividades las tienen, los medios didácticos y las herramientas tecnológicas también. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar. Como les decía, gracias al tema uno, vamos a poder desarrollar esto que ven aquí. ¿Qué más tenemos de ahí? Bueno, pues el paso uno será elaborarla y de ahí, después de lo que ven aquí la estrategia, habla de herramientas y medios tecnológicos. Pues aquí, muchas veces, en la virtualidad, una estrategia va unida a una herramienta tecnológica. Yo le he colocado algunas. Estrategia, una estrategia, una estrategia que va con una herramienta, una estrategia con una herramienta. Y también les he preparado unos videotutoriales. Entonces, si tienen alguna otra que ya utilicen, la pueden dejar esa que tienen. Pero si les parece alguna interesante, aquí tengo. ¿No? Cuando ya hacemos esta plantillita, que la vamos a trabajar juntos, tiene que ser mandada el día viernes. ¿Pero cómo tiene que ser mandada? ¿Así ese Excel? No. No, 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 no. No se manda ese Excel. Se manda un formato. ¿Y ese formato cuál es? Pues lo tenemos en el paso número 7. Hacemos la carátula, donde ponemos el nombre de, por ejemplo, el ingeniero Ricardo, porque ese es su nombre y la materia que ha seleccionado. No sé si han hecho en distintos módulos distintas materias. Y ahora la pregunta sería, ¿y qué materia hago? ¿Y de dónde hago mi rediseño? De la que vayan a dictar. Si dictan una o dos, de esa. Pero es que en el módulo 1 nos hicieron hacer. Y en el módulo 2, en lo ideal es que hagan el rediseño curricular de la evaluación de qué. De una materia que vayan a dictar. ¿O qué han pensado? Primer paso. ¿Ya tienen la materia? Por ahí, a ver quién. ¿Sí? ¿Cuál tiene? La que yo estoy dictando es matemática empresarial. Pues a por ella. Entonces. Es bimodular, o sea, llevo dos módulos con ella. Y ya del módulo 4 al módulo 5 puedo hacer el trabajo. Aunque yo empecé con otra materia en julio, cuando empecé el diplomado. Porque yo empecé el diplomado en la otra versión. Como no me cogí en esta parte, lo retomé. Pero yo me di cuenta que no puedo ir cambiando de materia en materia. Tengo que casarme con una. Y decidí quedarme con matemática empresarial. Perfecto. Esa es la toma de decisión. Lo primero que ahora hay que tomar una decisión es qué materia hago. Voy a desarrollar mi rediseño de evaluación. Yo lo siento, no quiero ser mala onda, pero no tomo esa decisión por nadie de ustedes. Pero sí les doy un tip. Que sea algo que vayan utilizando. ¿No? O que ya hayan utilizado. Muy bien. Pues seguimos. Entonces colocarán el nombre de la materia. Bueno, el espacio de aprendizaje virtual. Y la redacción de los puntos que hay en la plantilla. ¿Qué puntos hay aquí? Pues después lo vamos a ver. El perfil de egreso. Aquí lo tenemos un poquito la modalidad. Todo esto tiene que ser redactado. La unidad didáctica. La fecha. Los temas. Las estrategias. Las técnicas. Cuando lo tengan, lo redactan. Son unas simples líneas. Porque no se pide que manden este Excel. Este Excel. Sino que manden este formatito. Que lo vayan redactando. Y sus conclusiones personales. Pues hasta ahora me he dado cuenta que todo mi plan de clases no lo he modificado nada. No he modificado ni actividades, ni estrategias, ni nada. Lo he dejado todo igual. No sé. Esas son sus conclusiones, ¿no? O he hecho algún cambio. Entonces aquí serían unas líneas. Los anexos. ¿Qué sería? Esta plantilla. Que la descargaría. Como saben, pueden hacer también una captura de pantalla, ¿no? O hacer una captura de pantalla, que queda muy bien, para meterlo en el Word. El dicen Oscar, ¿tiene la mano por ahí de Oscar? Gracias, licencioso. Le iba a preguntar precisamente eso. ¿De dónde obtengo la plantilla? Vamos a ello. Vámonos. El primero, el paso uno, era ver el videillo. Y dos, el tenemos en tema. Tres, plantilla. Aquí está. Le doy clic derecho y se abre. Sí. Ok. Perfecto. Perfecto, perfecto. Lo tenemos. Nada, nada, nada. Aquí estamos para eso. Entonces, de ahí, entraríamos, ¿qué? A descargar. Bueno, yo le haría un recorte de pantalla, una captura de pantalla. Hasta pueden hacer, si quieren, una fotografía. Depende, ¿no? Si no, después vemos cómo se hace en cortar y pegar en Word. Y eso iría como anexo número uno. Pero solamente vamos a hacer esta parte de aquí. Porque en la segunda sesión, nos vamos a trabajar en qué tipo de evaluación, resultados, herramientas. Todo esto de aquí. Entonces, como ven, vamos pasito a pasito. Una vez que tenemos esto, pues cuando hablemos de medios y recursos didácticos, van a ver qué herramientas van a utilizar, cuál van a decidir utilizar, ¿no? Y entonces, las tendrían creadas. ¿Y qué tendrían que hacer? Pues igual, una captura de pantalla para saber yo qué recursos tecnológicos han utilizado. Porque yo sé que en anteriores módulos ya han creado recursos. No sé si han creado algún palet, han creado una, no sé, aquí, ¿qué más tenemos? Un Canva, no sé, un Google Form. ¿Seguro lo han creado? ¿Por ahí? ¿Qué más? Perfecto. Uy, sí. Genial y. Perfecto. Entonces, está creado. Solamente habría que hacer otra capturita de pantalla. ¿Para qué? Para ponerla en lo que es en el Word. El Word que al final es un PDF, lo que hay que subir, porque el formato es PDF, ¿ya? Es un PDF. ¿Qué ocurre? Que aquí arriba, ven, yo les he dejado herramientas. Geniality, un videotutorial, Wix, Blippard, distintos, ¿no? De herramientas. También les colocaré algunas más. Pueden usar estas o pueden usar las que ya tienen. Depende de cómo esté, ¿no? Pero dirán, bueno, pero no me da tiempo a crearlas. Bueno, empiecen solamente. ¿Ya? Porque dicen, bueno, yo quisiera crear un Wix y no les da tiempo para hacer un Wix o un Geniality. En este caso, hablemos de Geniality, que es más conocido. Un Palet, créanlo, créanlo. Pero solamente para que sepa que ellos la han trabajado. ¿Correcto? Sí. Ok. Y, muy bien. ¡Correcto! Eso, ahí está. Y se envía en Ariel 12 PDF. ¿Y qué ocurre? ¿Para qué esta plantilla? Porque voy a ver cuántos somos. En el curso somos 52, ¿ya? 52. Y de esos 52, hay que validarlo. Lógicamente, yo no quiero que me envíen la actividad en PDF, Ariel, y después no tenga retroalimentación. Entonces, si les parece bien, el día jueves, a las 20 horas de Bolivia, ya no de aquí, a de allá, yo qué voy a hacer, ver el trabajo que han realizado aquí, y les voy a poner su pestaña de color verde. De color verde. O les voy a poner anotaciones. ¿Qué ocurre? Que si lo tienen verde, ya podrían hacer el formato que pide la actividad, uy, perdón, les mareo, este formato que pide la actividad, y lo enviarían durante todo el viernes. ¿Correcto? Es mejor que lo envíen antes de la clase, porque si lo envían una horita antes de la clase, hasta pueden tener mano. ¿Ya? La próxima clase del viernes es a la 1. Si lo envían a la 12, sería bueno, porque tendrían la nota puesta, y podrían decir por qué tengo esa nota, que tengo dudas. Si no lo envían, a esa hora, no les voy a poder dar la retroalimentación en directo, ¿no? Un ratito antes de clase. Entonces, la Liz en Rosana levantó la mano, por ahí. Sí, gracias. Perdón, me perdí un poco en el anexo 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que colocar? Muy bien. En el 2, por ejemplo, vamos a hacer una idea. Yo ya he definido mi unidad, que ya la tengo, porque no tengo mi plan de clase, mis temas, que ya lo tengo, mis estrategias, que las vamos a trabajar ahora, mis actividades, que las vamos a trabajar también. Y cuando llego, ¿llego a qué? A recursos didácticos y tecnológicos, ¿no? Porque las herramientas tecnológicas las vamos a definir como que simplemente es una tablet, un PC, un celular, ¿ya? No lo demos mucha vuelta, y nos vamos aquí. ¿A qué recursos y medio didáctico yo utilizo, pero tecnológicos, para mis técnicas o actividades? Ustedes lo consideran actividades, ¿ya? ¿Dentro de dónde? De su plan de clases. Me voy al plan de clase y tienen qué? Actividades. Entonces, sus actividades, como les decía, son técnicas. Lo que no tienen en su plan de clase son las estrategias, que son fundamentales, se van a dar cuenta, para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y para evaluar. Entonces, es una cosita distinta que no lo tienen. Y el tema de los medios y recursos tampoco aparece aquí, si lo vemos. No aparece, ¿no? Ah, sí, mira, está aquí, pero no tecnológicos. Entonces, por ejemplo, usted, Lizen, Roxana, ha hecho, ha utilizado, por ejemplo, para hacer una clase magistral, un, por ejemplo, no sé, a ver, un geniánico, ¿no? Donde ha hecho un mapa interactivo. Entonces, ya la ha creado porque la ha creado en el módulo 1, en el módulo 2, en el módulo 3. Ya lo tiene creado. Entonces, como yo lo tengo que ver, me haría una captura de pantalla. Me haría una captura de pantalla, por ejemplo, de ese recurso o medio didáctico-tecnológico. ¿Para qué? Para, por ejemplo, la clase magistral. Si ha hecho uno para la clase magistral y dice, bueno, pero yo en los anteriores módulos no he hecho mucho. Pues no hay problema. Tiene que empezar a preparar un medio recurso. Pero no me da tiempo. Empieza a crearlo nada más. No lo haga. Sí, sí, sí. ¿Solo de la carátula o si tiene varias páginas? De todas las páginas hacemos captura. Por ejemplo, si yo tengo una... Don Jenner, por ejemplo. Sí, por ejemplo. No, de la... Perdón. Sí, sí. De la primera. Sí, sí. De la primera. Aunque, la verdad, sería bonito ver todas porque es un trabajo excelente. Entonces, yo creo que se perdería. Es captura, 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 captura. Fácil. Se hace cuatro cuadraditos y se ve todo porque es un trabajo muy bueno. Y no ponerlo es una pena, ¿no? Que es una obra de autor. Entonces, sí se puede. Pero hay personas que dirán, bueno, pues yo voy a hacer esta técnica y esta actividad y nunca he creado un... Genial. Y no me va a dar tiempo a crearle totalmente los puntos interactivos, las cosas que hay. No importa. Créelo solo un poquito. ¿Qué decir un poquito? Puede crear solamente una pantalla, lo que sea. Pero que me lo crea yo, que tiene claro que va a utilizar ese medio recurso. Y ese recurso, ¿no? No hace falta que esté totalmente hecho. Porque yo si no le pediría el enlace. Por eso le pido solamente una captura. Para las personas que no tienen. Pero yo sé que en los anteriores módulos ya lo han creado. Ya tienen esos recursos y medios. Sí, señor. Muy bien. Y como lo tienen, pues no se preocupen porque yo les he puesto aquí, pero les debo colocar más. ¿Ya? Más para que utilicen. Y el próximo semana vamos a ver más herramientas, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues lo que le decía. Captura de pantalla. Captura de pantalla por aquí. Y un poquito volvemos atrás. Yo les decía, pero el día jueves voy a revisar. ¿Y qué voy a revisar? Pues yo ahora mismo les voy a crear, después cuando tenga un tiempito, les voy a crear 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cómo va a ir esa plantilla? Porque va a haber una plantilla vacía, ¿no? Con el número 1. Y el número 1, vamos a ver cuál es, está aquí, según esta lista. Entonces, cada uno va a revisar su plantilla y va a decir, bueno, pues, por ejemplo, el Lee Senosca y el Lee Senosca Javier es la plantilla número 2 y la va a trabajar así. Hasta el jueves a las 10 de la noche, yo le voy a colocar, por ejemplo, si está bien, un color verde. Vamos a hacerlo en el ejemplo. Este de aquí. Cada uno va a tener esto. Si le coloco verde, es que está, como dicen los colombianos, que siempre me gustó, está chévere. Y como está chévere, puedo pasar a hacer el formato que pide la actividad. Que el formato que pide la actividad es este de aquí. Perfecto, ¿no? Si estuviera en rojo, es que no he hecho nada, pero no lo voy a poner ni rojo. Eso ya se sabe. Si estuviera en amarillo, yo tengo que ver comentarios. Por ejemplo, yo puedo colocar un comentario aquí. A ver, vamos a colocar un comentario. Entonces, yo lo puedo ver. A ver, bueno, comentario, le falta o no es una estrategia. No es correcto la estrategia. Hay personas que ya han trabajado con esta herramienta, ¿no? Que es de Google, pero hay personas que no. Así que, como yo sé que tengo un comentario, lo veo aquí. ¿Ve? Que pone uno. Y pone uno y empieza a buscar un poquito y lo encuentra. Y también puedo ver por arriba que pone comentario, ¿no? ¿Alguna dudilla por ahí? Lo voy a eliminar. Entonces, de ahí también me pueden escribir si tienen alguna duda o alguna cosa. Pero hasta que no tengan la plantillita verde, pues algo les tiene que pasar por ahí, ¿no? Como se dice. Entonces, otra indicación. Si yo tengo mi plantilla verde, aquí redacto el formato, lo subo en PDF antes de la una, del próximo encuentro, y ya tendré la nota en la plataforma. Y entonces, un poquito antes de clase, me puede decir, por ejemplo, la licencia en Isabel, no sé por qué tengo 30, no, no, tengo 20 puntos y son 30. Además del comentario que yo le voy a colocar en la plataforma de la UTEPSA, ¿no? No, no lo he llegado a entender. Todavía discreto. Pues ahí lo vamos a dedicar un tiempo para que lo vuelvan a reenviar. Y tendrán un día para reenviar. Las personas que no hagan el envío a las 12, hora de Bolivia, el día viernes, ¿qué ocurrirá? Que no tendrán la retroalimentación, tendrán la nota directamente. Adelante, Liz y Isabel. Sí, gracias. La duda que tengo es, tenemos que esperar ahora la plantilla en Excel con la pestaña del nombre de cada uno, ¿verdad? Donde tenemos que leer. Porque actualmente yo he entrado a la pestaña que usted dijo y está un ejemplo, ¿no? De una plantilla Excel llena. Entonces, yo tengo que esperar la plantilla con la pestaña correspondiente para llenarla hasta el jueves. ¿Es eso? Sí. Terminamos la sesión y van a ver todas que aparecen, porque ahora mismo están un poco escondidas, para que no mariemos mucho. Entonces, va a ver, por ejemplo, y digo, bueno, ¿y yo cómo lo sé? ¿Cuál es la que me toca? Pues me voy a la lista de participantes y yo qué sé, bueno, después lo filtro y lo veo, ¿no? Entonces, el 12. El 12 es el 12 para trabajar. Pero lo que le decía, hasta el jueves yo voy a ver qué tal están las plantillitas, voy a poner comentarios y de ahí lo pueden modificar o pueden tener ya lo que hay hasta las 10, ¿no? Y lo pueden enviar sin problema. Bueno, pues duda con esto, con la actividad número uno, a ver qué hay por ahí. Yo creo que lo tenemos, ¿no? Entonces, para llegar a ser la actividad número uno, ¿qué necesitamos? Realizar la lectura rápida o no tan rápida. Vamos a ver cómo se nos da del tema número uno. ¿Y dónde no tenemos el tema número uno? Aquí está, ¿no? Chan, chan, chan. Aquí lo tenemos. Entonces, tendremos que... Sí, ahí lo tenemos. Entonces, tendremos que, como se dice, meternos a ello, ¿no? Entonces, tenemos que ver la parte teórica y después de ver la parte teórica, refrescamos un poquito la actividad número uno, ¿no? Hasta ahora bien todo, ¿no? Muy bien. ¿Comenzamos? Si ponen, como siempre, las cámaras es más fácil porque así nos vemos. Comenzamos. ¿Quién da permiso? Aquí. ¿Quién es el que manda? ¿O la que manda aquí del grupo? ¿Quién es el jefazo o la jefaza del grupo? ¿No hay? El Lizen Oscar, creo. No, no soy yo. ¿No? Pero usted sabe quién es el que manda aquí, el que nos va a dar permiso para seguir avanzando. El ingeniero O'Neill, creo. Uy. Bueno, ¿no hay otro que nos pueda? Yo creo que se nos ha ido. Creo que Jesús Turrero es el que puede. Ah, ya, me dan permiso. Muy bien. Vamos ahí. Adelante, vamos con ello. Vemos la pantalla todos, ¿no? Sí. Muy bien. Pues yo me meto por mi ladito. Vamos por aquí y aquí lo tenemos. Vamos a comenzar porque me he dado permiso yo mismo, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Me doy permiso. Pero vamos a ver lo que son los fundamentos desde el punto de vista de la pedagogía actual, ¿no? Y vamos a hacer nuestro diseño instruccional, que ya lo tenemos, porque lo han hecho y lo tenían anteriormente, ¿no? A este proceso de formación. Pero vamos a ver esto de la metavaluación, ¿ya? Pues, ¿qué tenemos ahí? Primero, hay que dedicar un tiempo, ¿no? Nosotros no podemos solamente pensar nuestra materia. Solamente decir, me voy a preocupar en hacer el diseño instruccional, virtual. Un modelo de evaluación, sin darme cuenta, que tengo que conocer el perfil de egreso de la carrera. Entonces, si yo le... Yo, la que está, su materia, donde está inserta su materia. Derecho, psicología... Uy, quito el audio justo ahora, que la teníamos bien. Uy, a ver, ¿eh? A ver si funciona por ahí. Si no, como veo el audio del... A ver, del diseño rubí que le veo por ahí. ¿Cuál es su carrera? ¿Dónde está metida su materia, por decirlo así? En comunicación estratégica y digital. Muy bien, perfecto. ¿Así se llama la carrera? Sí, es la carrera. Perfecto. Entonces, hay que conocer el perfil de egreso. Y el perfil de egreso, de lo que van a ser de mayores los chicos, pues está determinado y se describe, ¿por qué? Por unas competencias genéricas y unas específicas. Ahí, bueno, Graciela, vamos viendo ahí que está baja la genial, me dice. Después de eso dicen, no, pero yo no defino por competencia. Bueno, tienen unos objetivos, ya, veanlo desde ese punto de vista. Desde ahí, ese perfil de egreso, cuando lo examinen, van a darse cuenta que también resuelven lo que son macro problemas. ¿A nivel de dónde? A nivel de Bolivia. Porque debe ser capaz de analizar, comprender y resolver por los egresados esos problemas cuando ellos salgan, ¿no? Pero de eso también tienen unos dominios de la competencia o de los objetivos. Y esos dominios tenemos que evaluarlos. ¿A través de qué? De indicadores. De ahí, no nos olvidemos la filosofía de la U dentro de su proyecto educativo. Entonces, primer referente, ¿cuál va a ser? El perfil de egreso. ¿Y dónde lo voy a colocar? Pues para que no se me olvide, la primera cosa. Perfil de egreso. No hace falta que lo hagamos ahora, pero lo necesitamos. Es nuestro punto de partida. ¿Ya? Ya que tenemos eso, seguimos un poco avanzando. Uy, ¿me han ido por aquí? Después de eso, un poco saber lo importante de la construcción del perfil de egreso. No sé si han podido participar. No sé si el Lisen Rudi participó en la creación del perfil de egreso, de la carrera. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Pudo? No. Muy bien. Pues un poquito, lo importante, ¿no? Es que se hace un análisis de lo que hay actualmente, ¿no? En el mercado laboral. Se consulta a expertos. Expertos como el Lisen Rudi. Para la creación de ahí, las ofertas que existen a nivel ocupacional y el estudio para la resolución de problemas sociales. Se pasa de un presente a un futuro. Y ahí se ha creado el perfil de egreso. Que ya está. Que eso no lo vamos a rediseñar. Porque ya se diseñó. Con un perfil. Con unos colegas de Rudi, ¿no? Muy bien. Del Lisen Rudi. Aquí estaría un poco lo que compone un perfil. Lo que nosotros lo vamos a colocar aquí. De ahí, ¿qué tenemos? Bueno. Pues está claro que entra dentro de un programa de formación, ¿no? Puede ser de pregrado, por grado. Nosotros estamos claros que estamos en pre. Porque en esto, todos son docentes. De ahí, va a haber una narrativa. Donde cuando lo coloquen ahí y lo lean, van a ver que hay orientaciones académicas, profesionales. Y de ahí, van a estar lo que les decía. Las competencias genéricas. Y van a resolver un macro problema. ¿Qué quiere decir? No sé. Por ejemplo, vamos a hacer un caso rápido. ¿Alguien sabe su perfil de egreso? Mira que esto es una pillada. O sea, no lo tendrían por qué saber. Pero alguien, más o menos, o se lo inventa. A ver. O les he pillado. Perfil de egreso de alguna carrera. Chan, 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 chan. A ver, eh. A ver, a ver, a ver. Googleen por ahí. Chum, 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 chum. Si no lo conseguimos, no lo conseguimos. Pero mientras googlean, se van a dar cuenta que ese perfil de egreso atiende a los objetivos de los distintos niveles de las distintas materias que tienen. Nivel inicial, nivel medio. Y además de eso, resuelve un macro problema a nivel de Bolivia. Entonces, por eso era importante tener en consideración que la educación es sistémica y conocer el perfil de egreso de la carrera a la que pertenece mi materia. Va a decir, pero mi materia pertenece a distintas carreras. No importa. Quédese con una carrera. Ya, porque puede ser que el cálculo uno esté en distintas carreras. Entonces, coloquen el perfil de egreso y piensen en esa carrera. En los distintos niveles a diseño curricular. Ya, por si acaso. ¿Alguien consiguió? ¿Alguien fue rápido, rápida? ¿Por ahí? Ahí. Liz y Isabel. Ahí. Como las balas. ¿Movió la mano? ¿Que sí o que no? Adelante, micrófono. Ok, yo encontré acá, bueno, yo imparto la materia de economía política en la carrera de derecho. Aquí encontré que el perfil profesional idóneo para un licenciado en derecho es defensor de los derechos humanos y de la supremacía constitucional, capaz de ejercer su profesión de manera estratégica, aplicando las competencias adquiridas en saberes disciplinares, procedimentales y actitudinales en forma independiente y autónoma. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vemos el macro problema. Así, tal vez usted lo ha visto más rápido porque lo ha leído, ¿no? Por ahí, ¿resuelve algún problema? Por ejemplo, yo tengo el que pasó en el ingeniero Gustavo, que es de marketing y publicidad. Es un profesional altamente competente para gestionar áreas de marketing y publicidad de una organización orientada a las necesidades del mercado. Con alto espíritu emprendedor, ético, al servicio, al ser innovador y creativo, mejora la competitividad del país y el bienestar de la sociedad. Proactividad macro, que Bolivia sea competitivo. ¿Y cómo tiene que ser de mayor? Proactivo y revocación de servicio. Ya está. Es que me ha sido más fácil ver el del ingeniero, pero muy bien, muy bien, muy bien usted. Así hemos ganado tiempo, como estaba escrito. Lo vemos, ¿no? Perfecto. Nos metemos, vamos a ir metiéndonos más. Educación sistémica, nos hemos ido desde lo que era el perfil de egreso y nos vamos a la malla curricular por competencias o por objetivos, ¿no? Y cada uno tiene unos niveles. A veces le dan creditaje, a veces le dan horas, horas teóricas, horas prácticas, horas de investigación, horas de extensión. Depende un poquito cómo esté estructurada la malla curricular, ¿no? Y en otros tienen certificaciones, ¿no? Pero de ahí lo más importante de esto, que es saber cómo se componen los distintos módulos o las distintas materias. Ahí me vuelvo un poco, ya que teníamos el ejemplo. Uy, teníamos el ejemplo del, por seguir un poco con el de Graciela era, por ejemplo, Graciela también mandó, la de la lisa en Graciela, también, ¿a qué nivel? Es un, su materia es un nivel inicial, medio, ¿a qué nivel está? Aquí, ¿qué ha mandado la lisa en Graciela? Estamos en la parte de ciencias básicas, pero me convoca a la universidad a mí para dar geología del subsuelo. Y mi especialidad es geólogo de exploración petrolera, descripción de muestras de pozos petroleros. Por lo tanto, es lo que uno imparte a los estudiantes ese tipo de conocimientos, ¿no? Y estoy en las ciencias básicas, física, química, orgánica en estos momentos, he editado estadística empresarial, bueno, varias, ¿no? Matemáticas, cálculo 3, 2, 1, en eso estoy. Quédese con una, por ejemplo, cálculo, quédese con una, cálculo 1, por ejemplo, no sé, no quiero tomar una decisión, pero por decir, cálculo 1 está a un nivel inicial, medio, de la malla curricular, o final. Está inicial, inicial, digamos, hasta la segunda, el segundo semestre, una cosa así. Perfecto, pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿En qué lugar ocupa nuestra materia dentro de nuestra malla curricular? Ok. Ya, esto es muy importante. Después de eso, ya nos metemos en lo que queremos, en lo que, lo que queremos, en el diseño institucional, de manera virtual, por competencias de nuestra materia, ¿no? Y para ello, vamos a trabajar en esto, los niveles de logro que yo considero como experto, que lo voy a validar, también lo puedo validar con, también con compañeros, o con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Niveles de logro, indicadores, y en algunos lugares son, lo miren cuantitativamente por crédito, ¿no? De ahí, una vez que tenemos claro esto, vamos a relacionar lo que es la didáctica, que es lo que estamos viendo, y las estrategias de meta-evaluación. Vamos a ver qué comprende la meta-evaluación. Y de ahí, recursos didácticos que simplemente son herramientas tecnológicas, ¿no? También, basado en herramientas tecnológicas. De ahí, ya tiene su manual, de docente y de estudiante, ¿ya? Tiene un nombre, ¿cuál es el nombre? Guía map, muy bien. Y distintos escenarios. El escenario lo tenemos virtual. Entonces, hemos definido dentro de nuestra materia que va a ser un escenario virtual. Tenemos nuestra guía map. Tenemos nuestros niveles indicadores, no. Lo vamos a describir y vamos a crear las estrategias. Muy bien. Pues, si queremos crear las estrategias, antes tenemos que establecer factores que intervienen en el aprendizaje. Esto seguro que es súper familiar, súper, súper, súper. Los factores que intervienen en el aprendizaje van, ¿desde qué? Desde las aptitudes, las aptitudes y los contenidos. Entonces, vamos a ver ahora un videíto. Y en ese video, vamos a ver cómo podemos establecer lo que vemos en el video, ¿no? Yo, como docente, tengo que creer que, en mis estudiantes, el ser, el pensar, el hacer y el saber. Pero el ser, tal vez, ello ya está definido. El pensar, tal vez, está definido. El hacer, está definido. El saber, no lo sé. Me gustaría saber en qué parte yo puedo intervenir. Pero vamos a ver este caso a continuación. Entonces, por si acaso, escriban ser. Siempre tengan un cuadernito, porque siempre pregunten. Escriban el ser, el pensar, el hacer y el saber. Y vamos a ver nosotros dónde podemos intervenir como docentes. Si podemos intervenir en todos o no podemos intervenir en todos. En el ser, en el pensar, en el hacer y en el saber. Teniendo claro que el saber son los contenidos. No sé si los aportaremos nosotros o no. El hacer son los procedimientos. No sé si los aportaremos nosotros o no. El intelecto, no sé. Y las actitudes. Entonces, vamos a ver. A continuación. No les voy a hacer ir a por una barra de jabón, ¿no? Porque si no, tardaríamos mucho. Pero, imagínense. Si tomáramos una barra de jabón, le dieran a sus estudiantes. Vamos a ir viendo aquí. Le dan una barra de jabón a sus estudiantes. Aquí es lo primero que tiene. Ahí la tenemos. Está bien blanquita. Es lo que ven, ¿no? Ellos van a ver lo que le van a dar. Y le hacemos una pregunta. Yo la mando a cada uno de ustedes. Después de eso, a ellos, ¿no? Se les va a entregar esa barra de jabón a cada uno junto a un cuchillo. ¿Ya? Después veremos la barra de jabón en qué lugar ocupa. Es el ser, el pensar, el hacer y el saber. Yo, como docente, solamente le doy al estudiante una barra de jabón. Jabón. Creo que iba a decir antes una barra de pan, pero no. Barra de jabón y un cuchillo. Después de darle eso, después de una hora, una mesa, tengo una mesa también. ¿Ya? Tres cositas que tengo, una mesa. Después de que pasa una hora, termino teniendo una cuarta cosa que son los restos de jabón. Por ahora tengo el jabón, el cuchillo, la mesa y los restos. Entonces, cuatro cosas. ¿Qué piensa que será el jabón? El ser, que son las actitudes. A ver, vamos a darle una vueltita. Tenemos el jabón, el cuchillo, la mesa y los restos. Y tenemos el ser, el pensar, el hacer y el saber. El ser son las actitudes. El pensar es la parte intelectual. El hacer son los procedimientos. Y el saber son los contenidos. A ver, ¿quién se lanza a la piscina? La primera persona, a ver. Vamos, vamos. Sedimientos. A ver. ¿Cuál serían los procedimientos? El hacer, ¿cuál sería? Uy, el audio. El tallar. Preparar una obra de arte. El tallado. A ver, vamos a ver. ¿Puede ser el tallado de la barra? Sí. Vamos un poquito con el Lisen Luis. El Lisen Luis dice, ¿cuál sería el...? El tallado, el tallado de la barra. El hacer, el crear. El crear, ¿qué sería? Porque nosotros solamente tenemos, lo que le hemos dado es jabón, cuchillo, mesa y tenemos al final restos. El cuchillo sería, ¿eso qué sería? Los procedimientos. Los procedimientos. A través de los procedimientos, vamos, cuchillo. Muy bien. Los procedimientos, el hacer. Más cosas. Le escucho y anoto a la vez. Tenemos el jabón. ¿Qué sería el jabón? El cero. ¿Cuál? Adelante. ¿Quién se atreve? ¿El ser? El ser. Bueno, puede ser. Y el ser son las actitudes. Ahí lo dejamos. Yo voy anotando lo que me dice. El ser. Muy bien. Ya lo tengo anotado. La mesa. Chan, 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 chan. Le voy diciendo lo que queda. Queda la parte intelectual y quedan los contenidos. Los temas. Y tenemos la mesa y tenemos los pedacitos, los pedazos, ¿no? Los restos. Yo creo que el jabón es el pensar. Porque hay que pensar qué va a salir de eso. No sé. La mesa, el saber. El saber. La mesa. El contenido. Eso es la migaja. Los contenidos son la migaja. Y la mesa es el saber, que sería... Uy, los contenidos. No, no nos ponemos de acuerdo, ¿no? El jabón es el resultado ya que viene a estar relacionado con el saber. Porque uno tiene que aprender todos los procedimientos para obtener un resultado. Bueno, por la que ha podido comentar. ¿Y qué hacemos? No nos vamos a poner de acuerdo. A ver que nos veamos. No nos ponemos de acuerdo. ¿Qué está pasando ahora? Estamos llegando en un conflicto. Creo que no llegaríamos a... ¿Qué ocurre? Que nuestro punto de partida es encontrar los recursos. Esas estrategias. Y hay que definirlas muy bien esas estrategias. ¿Ya? Aparte de lo que nosotros digamos, porque, por ejemplo, ¿qué tendríamos? Podríamos decir que lo primero que tenemos es el jabón. ¿Y el jabón qué sería? Lo que yo le... ¿Es lo que tienen ellos en sí? ¿O se lo doy yo, el jabón? ¿Se lo estoy dando yo o lo tienen? Lo tienen ellos. Porque lo tienen en su casa. Lógicamente. Lo tienen en su casa. Son sus actitudes. Entonces, yo ya tengo claro que ellos vienen con algún tipo de actitud. Que es su jabón. Después de eso, tenemos que el cuchillo. ¿El cuchillo también pueden tener un cuchillo en su casa? Sí. Es la parte intelectual. Lo que ellos te ya vienen a nivel cerebral. Muy bien. Parece ser que esas dos cositas vienen con ellas, ¿no? Sí. Y de ahí, ¿qué tenemos? Seguimos y hemos dicho que teníamos la mesa. La mesa podría ser, ¿qué? ¿Los qué? Los contenidos, los temas, ¿no? Eso se lo colocamos nosotros. Va a ser este tipo de mesa en este lugar. Y después, lo que tenemos, los rotos, lo que sobra, ¿no? De lo que sobra, tendríamos que el tema del procedimiento, esos procedimientos, los contenidos y los temas, que le vamos a explicar cómo hacer ese jabón, cómo tallar ese jabón, cómo se... Esto lo dirigimos nosotros. Entonces, nosotros dirigimos los contenidos y los procedimientos. Ahora sí. Todo, todo eso, todo eso, todo eso terminará con un resultado. Miren, puede terminar así. Una palomita, una carita, un conejito. ¿Ven? Tenemos. Entonces, tendremos distintos resultados. ¿Qué ocurre dentro de su materia? Van a tener que estandarizar un poquito, ¿no? De esa pastilla de jabón, podrá salir algo distinto, pero tienen que estandarizar un poquito para saber qué resultados van a tener, ¿no? ¿Por qué? ¿Y gracias a qué? ¿Cómo pueden hacer ustedes para que no una persona haga una palomita, otro haga otra cosa, otra otra cosa? Pues ahí tienen que tener unas estrategias. ¿O qué? ¿Qué se les ocurre como docentes? Para que todo el mundo pueda ser. Adelante. Adelante. Creo que, ingeniero Ricardo. Orientar hacia dónde queremos que produzcan lo que ellos van a realizar. Claro. Porque, lógicamente, ellos van a venir con sus actitudes, van a venir con su intelecto, pero nosotros tenemos que trabajar mucho en los contenidos, en los procedimientos, y todo eso dan una estrategia, que creo que es lo que quería decir el ingeniero Ricardo, que ellos eran pertinentes y le he cortado. Adelante, adelante. Era eso, que era orientar qué cosas tienen que hacer ellos, producir lo que nosotros querramos que produzcan. Excelente. Iban a decir, ¿pero cuartamos la libertad? No cuarten la libertad. Después, la calidad de lo que salga al final, eso lo pueden. Pero necesitamos estrategias. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces, a veces nos olvidamos de eso, de las estrategias. Entonces, como no nos queremos olvidar de nada, pues vamos a trabajarlas. Aquí las tenemos. Lógicamente, dentro de esas estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que las hay preinstruccionales, al principio de la materia. Iba a decir, bueno, estrategias versus evaluación. No, aquí no es un partido de fútbol. Van juntas, estrategias preinstruccionales, conjuntamente con la evaluación. Yo no tengo que luchar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mi proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser evaluativo. Entonces, voy a hacer una evaluación al principio con una serie de estrategias de mi materia, durante mi materia y al finalizar. Entonces, todo mi proceso va a ser un proceso evaluativo. Y para eso, es lo que yo tengo que considerar. Voy a ver mi materia. Mi materia es modular. ¡Ay! Voy a darme un tiempo. Voy a ir aquí. Me voy a dar un tiempo. Ya hemos hablado del perfil de egreso. El nombre va a ser el nombre nuestro. Si yo hiciera una materia, pues podría Jesús Turrero. La asignatura la colocaría. La carrera a la que pertenece. Por eso hemos hablado de ello. La modalidad virtual. El plan de estudio. Muy bien. Y mi unidad didáctica. Dicen, pero yo lo tengo por tema. Bueno, voy a ver. Voy a hacer un copio. ¿Cómo lo tengo en el plan de clases? No tengo unidad didáctica. Ah, sí, tengo aquí. Pero solamente le colocaré un número. Coloquen un nombrecito porque parece más... Es más sexy hasta para los estudiantes, ¿no? Entonces, coloquen un nombre sexy, interesante, llamativo para la unidad, ¿no? Y la temporalidad, lo que les decía. Si es modular, yo tendré que pensar cuántas clases voy a tener. Entonces, en las fechas que lo voy a pasar. Los temas que ya los tengo, dirán, bueno, ¿pero esto para qué me sirve? Bueno, pues también la temporalidad me sirve. Como van aquí, a ver si me da tiempo a dar tanta cantidad de temas. Porque como hemos dicho, nosotros somos los que vamos a manejar los contenidos, ¿no? Entonces, no podemos saturar. Error, que no será el suyo. Pero en la virtualidad, muchos temas, se han impartido muchos contenidos y ha habido un estrés enorme. No son trabajo de psiquiatría, pero sí de psicología. Muchos chicos y chicas han quedado, ¿no? De una forma... Sí, han quedado fundidos. Menos mal que no hay que darle psicotrópicos para que vayan para adelante. Pero lo que les digo, ¿no? Han quedado fundidos por eso. Porque nosotros mismos no hemos establecido la temporalidad. No hemos visto nuestras estrategias. No hemos visto qué temporalidad le damos a una estrategia preinstruccional, a una durante y una después. Y los hemos liquidado casi. Entonces, ¿qué me pasó? Primera cosa, la unidad, si no tienen de escrita, ponganle un nombrecito, como les decía. La fecha, de qué fecha, de qué fecha, van a llevar tantos temas. Y después establecemos las estrategias. Como les decía, es muy importante darle la temporalidad para ver si llegamos a darle tantos temas o no. Y esos temas, esos conocimientos, los tenemos a través de qué? De procedimiento. Y el procedimiento nunca mejor que una estrategia. Una estrategia didáctica me sirve para darles procedimientos y contenido. Perfecto. Entonces, tenemos que analizar esto, ¿no? Las estrategias. Van a decir, pero yo las conozco ya. Claro. Si es que dentro de la pedagogía, pues, hay poco que se vaya desarrollando, ¿no? Pero las que le presento son muy interesantes a nivel virtual. Entonces, han sido validadas. No, pero yo utilizo otras estrategias. No importa. Está bien. Pero estas son las más, como le digo, a mí me gusta siempre decir la palabra sexy, porque toda la vida tiene que ser sexy, ¿no? Son las más sexy para la virtualidad. Supongo que le gusta la palabra sexy, ¿no? Están de acuerdo conmigo. Sí. O no. Claro. Entonces, tiene que ser lo más atractivo y sexy. ¿Para qué? Para producir el aprendizaje. Entonces, tenemos que analizar esto de aquí, ¿correcto? Cuando esté la plantillita, aquí que estará, a ver si está, o estará así vacía. Entonces, yo voy pensando ahora mismo. Mi unidad didáctica se llama llamar no sé qué. ¿Y en qué fecha lo voy a hacer? Mi sistema es modular. Entonces, en tantas fechas yo sé tantos temas, pero ya los tengo, pero repiénselo un poquito. ¿Y qué estrategia voy a utilizar? La estrategia que voy a utilizar va a ser ¿para qué? Para que yo pueda comunicar estos temas. Pueda transmitir los contenidos y los procedimientos para utilizarlos. Tal vez en una parte inicial solamente transmito conocimientos, pero si voy avanzando, tal vez mi estrategia didáctica ya sea co-instruccional, donde pueda meterle contenidos y procedimientos para poder ponerlo en práctica. Teniendo en cuenta que dependiendo del nivel de mi malla curricular, habrá materias tal vez de primero que sean más de contenidos y tal vez no se aplican tantos procedimientos. Entonces, también vamos a, ustedes saben, por eso era lo importante de el nivel que ocupa su materia. Bueno, qué bien, vamos muy bien. De ahí tenemos que verlas, como les decía la más sexy, vamos a por ellas. Tenemos, y hay que trabajarlo a conjunto. Tenemos una pregunta que todavía no hay que responderla. ¿Podemos definir la estrategia didáctica basada en evidencias? Esta es una de las que vamos a replantearnos si la vamos a utilizar o no. Es la basada en evidencias. Entonces, después de que veamos el video, vamos a establecer nuestra propia definición. ¿Ya? ¿Y cómo la vamos a responder? Todavía no. Vamos a tener cinco minutitos. Todavía no. Cuando yo me meta ahí, voy a definir mi estrategia en alguna de estas, que será la correcta. Que será la correcta. Por ejemplo, ¿qué nos dicen? ¿Podemos definir la estrategia como algo que no define la confiabilidad, la validez y la objetividad? Entonces, yo, si considero que no es, pues no respondo. Porque solamente hay una correcta, ¿no es? ¿Pingui? Todavía no responde. Si yo considero tal vez que puedo definir una estrategia, ¿no? Basada en evidencias como la que diseña, estructura una evaluación virtual de manera poco clara y precisa, pues la daría, ¿no? Que es la que sería, la segunda. Y le doy a validar, pero no respondo. Si considero que no se cuenta con un funcionamiento sólido de las distintas inferencias de los resultados obtenidos por los estudiantes, quiere decir que no hay una participación y no me van a sacar información sobre los resultados de los estudiantes, si la defino así. O, si la defino como actividades que se deben desarrollar el estudiante, de manera que éstas contribuyan a evidencias que den cuenta de las competencias que el docente desea medir. No lo sé. Algunas de las que hay aquí pueden definir. No lo sé. Cuando lo tenga claro, le daré. Pero primero vamos a ver el video, antes de responder, ¿no? Donde el video nos tiene que dar algunas luces sobre si tal vez esta estrategia no es confiable, válida y objetiva para poderla utilizar en un proceso de evaluación. Si es poco clara y precisa cuando evaluamos o si no hay resultados porque pueden haber muchas interferencias de los estudiantes o de manera que contribuye a alcanzar las competencias que determina el docente. De ahí, yo lo cierro y vamos a ver un poquito, gracias al video, ¿qué nos dice? Vamos a ver, vamos a verlo un poco. Estrategia de enseñanza basada en evidencias dentro de los aprendizajes virtuales. Comenzaremos a ver en qué consiste. Vamos a representar este tipo de aprendizaje con la doctora Evelina. Tenemos a la doctora Evelina con un paciente donde va a ver las distintas evidencias que se presentan. Tenemos un impacto metrario, clase funcional, presión arterial, frecuencia cardíaca, último eco que se ha realizado. Entonces, están transmitiendo las distintas evidencias que tienen después. Tienen la transcripción de lo que es el ácido, bueno, un poco las indicaciones que podrían continuar y están utilizando las distintas evidencias. A continuación, viene tu compañero Manuel y indica qué podría ser el tratamiento a esas evidencias. Después de pasar un tiempo, esas evidencias con el tratamiento que le hemos dado, con la intervención, podría ser revisado. Revisado en qué, podríamos revisar con este aprendizaje basado en evidencia, en qué estudios ya realizamos. Entonces, además de saber las evidencias que nosotros hemos encontrado, el tratamiento que nosotros le hemos colocado, ¿no? O la intervención que estamos utilizando dentro de salud, ¿no? Pero podría ser cualquier tipo de intervención. Hacemos la búsqueda de qué, de bibliografía, de fuentes primarias, de cualquier tipo de investigación, que sean basadas en evidencias. Entonces, vemos si coincide con la intervención, con la resolución del problema que se había planteado gracias a que esas evidencias que hemos tomado. Bien, aquí vemos un poco la meditación para mayores, lo que es potencialmente inapropiado. Entonces, con estas evidencias también de fuentes externas, nosotros podemos realizar y desarrollar este aprendizaje. No se olviden, mira, aquí recomendaciones para el tema del corazón, el colegio americano. Y miren, ahí nos salen las cantidades que podemos utilizar. Bueno, con esa musiquita del oeste, tenemos que hemos podido trasladar a lo que es una estrategia de aprendizaje basada en evidencias, que la podemos aplicar en nuestro espacio de aprendizaje virtual. Entonces, ahora hay que darse un poco de tiempo. Tenemos, como siempre, cinco minutos para responder, no hay problema. ¿Qué ocurre? Que hay a veces que yo no puedo ver, solamente veo dos, como ven en mi pantalla. ¿Qué hago yo? Con el mouse, le doy hacia abajo. Si tengo la ruedita típica de arriba del mouse, le doy hacia abajo. Pero si no la tengo, porque mi mouse no tiene ruedita, pues me puedo ir a la parte del buscador y hacerlo más pequeño, por un momento. Bueno, aunque me voy a quedar así un poquito más. Tal vez esas dos posibilidades, pero normalmente lo podemos hacer, que se oculta. Mientras tanto, yo voy a hacer una lecturita mientras va contestando. Vamos a ver, tenemos. Vamos a definir, para comprender bien después si nos es interesante utilizarla o no, la estrategia basada en evidencia. Vamos a ver si me permite. Uy, que se ha quedado un poco colgada ahí. A ver si salgo de ahí. Tenemos que lo primero, yo lo voy a hacer más grande, puede ser esta, que no asegura no sea confiable, puede ser que diseñe una estructura poco aclara y precisa, no nos ayuda a nosotros a diseñar lo que queremos transmitir, no es válida y objetiva. Por lo cual, si no es objetiva, pues no alcanza lo que queremos. Tampoco es sólida, porque pueden interferir lo que son los estudiantes en los resultados. O tal vez sea que define las actividades que se deben desarrollar en el estudiante, de manera que construye evidencias que dan cuenta las competencias, que tras evidencia, tras evidencia, van a desarrollar un resultado que alcanzará la competencia y lo podemos evaluar. No lo sé, vamos a ver ahí el resultado. Voy a ver porque aquí se me ha quedado, voy a darle a cargar mientras van respondiendo. Y por ahí, mientras carga, ya lo tenía ahí, ya lo tengo por ahí, aunque cargo otra vez. ¿Qué han respondido? ¿Quién se atreve a...? ¿Qué respondieron? Mientras carga la página. Define las actividades que debe desarrollar el estudiante, de manera que ésta constituye en evidencias que dan cuenta de las competencias que el docente quería medir. Muy bien, perfecto. Pues, miren, yo ya lo he visto ahí. Resultado de la respuesta, siete personas. ¿Qué está pasando el resto? Se me han escapado. Como no lo puedo controlar con la cámara. Tenemos siete respuestas, lo que le decía. Somos 35, hay siete respuestas. Y hay una que pone que no es confiable, válida y objetiva. Uy, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Bueno, tal vez alguien se... Bueno, voy a ver por el chat. Se atendió mi sistema, o sea que tengo que volver al Google Lab. Muy bien. Pues, no hay problema porque el Lisen Gustavo mandó otra vez el enlace. Está en el chat del... Uy, está, qué sensible. Está en el chat del Zoom. Lo volvió a mandar el enlace. Pues, tenemos claro que puede ser que mida las actividades que nosotros realizamos y que es objetivo, válida y precisa. Muy bien. Si la quieren utilizar, ya la hemos visto, ¿no? Si yo la quisiera utilizar, pues la definiría y la colocaría aquí. Estrategia basada en qué? En evidencias. Evidencias. Adelante. La podría utilizar. ¿Y para qué la voy a utilizar? Para estos contenidos. Si es una fase inicial, tal vez solamente la utilizo para ciertos contenidos. Pero si además de contenidos procedimientos, voy a ver si es la ideal. Pero la voy a utilizar, ¿qué? En esta unidad didáctica, en estas fechas, con estos temas. Perfecto. Lo tenemos. Si considero que esta puede ser, excelente. Vamos a por otra. Vamos, que vamos, con buen ritmo. Ponemos enviar, ¿no? Luego. Sí. Ah, no hacemos nada más. ¿O sí? Validar. No. Validar. Validar. Ah, no puse validar. Ok. Bueno, no tenemos. No vamos con otra. Entonces, ahí teníamos que lo siguiente que vamos a trabajar es definir, vamos a definir con una frase de forma colaborativa entre todos. Por eso ahí tiene que aumentar un poquito el nivel de participación, ¿no? Ese nivel de participación para responder a la pregunta, porque tenemos siete nada más. Es la estrategia didáctica llamada estudio de casos. Vamos a hacer, ¿cómo vamos a responder? Es muy fácil. No ahora todavía. Vamos a ver un video que debe ser preparado y después responderé con mis palabras. Es, ¿no? Según las características, como hemos visto la anterior, era una forma de evaluación de forma válida, ¿no? Chachachat. Entonces, la pondremos ahí y ahí sí, listen, Isabel, le doy aquí abajito validar para que salte. Y ahí vamos a definir y va a salir nuestra. Pero antes vamos a ver de qué se trata una estrategia didáctica llamada estudio de casos. Vamos a ver en qué consiste. Y gracias a lo que vamos a ver aquí, la podremos definir. Entonces, ahora necesito que nos pongamos a ello y mayor participación. Vamos a ver. ¿Qué es la metodología de estudio de casos? Vamos a ir viéndola como una estrategia de analizaje virtual para nosotros mismos. Vamos a ver cómo tenemos que establecer esta metodología de análisis de casos, donde vamos a utilizarlo dentro de lo que es un ejemplo, un ejemplo de lo que vamos a resolver el tema del análisis del desempeño realizacional. Vamos a verlo dentro de lo que ocurre en las organizaciones, ¿no? Lo que ocurre en el tema del afectismo, conflictos entre el personal, reclamos de los clientes. Antes hemos utilizado la estrategia para una materia de medicina. Ahora nos vamos a una materia... Entonces, todo ello tenemos que pasar a qué? A considerar... Una materia relacionada con la empresa. ¿Dónde se puede aplicar esta estrategia definiéndola? Como ese análisis de la situación, de la toma de decisiones, ¿para qué? Para crecer una acción de mejora. Para eso es una implementación de los análisis de casos. Pero hay que tener en cuenta que lo vamos a utilizar en casos reales, como lo vamos a realizar. Vamos a analizar el tema del desempeño organizacional en algunas organizaciones. Por ejemplo, un ejemplo, vamos a ver qué está ocurriendo en niños. Entonces, después vamos a ver que hay distintas etapas. Pero lo importante es que tomemos en cuenta el rol del personal, de los colaboradores. En este caso vamos a utilizar de las personas objetivas que son los administradores. Van a ser herramientas teóricas y que nos van a ayudar a qué? A proporcionar de manera sistémica la mejora que es lo que estamos buscando de esa situación, del desempeño organizacional. Estamos en ello, ¿no? Para ello vamos a encaminarnos primero en el análisis de qué? En el análisis de esos administradores que, como les decía yo a continuación, son los integrantes de la organización, los corredores, los clientes, los técnicos. Entonces, dentro de un estudio de casos hay que analizar quiénes son los objetivos, el público objetivo, ¿no? Tanto los directos como indirectos. Ahí tenemos todos ellos de forma sistémica para colocar sus opiniones, tanto corredores, clientes y técnicos especializados. Y van a establecer qué? A resolver, ¿no? A ver cómo se está produciendo dentro de la organización, ¿no? Porque ya saben que cuando hacemos un estudio de casos hay que utilizarlo de forma de educación sistémica. Tenemos que analizar todo un entorno que tenemos alrededor de esa organización. Entonces, pero ¿cómo procedemos al primer paso? Que sería el análisis de casos. Primer paso, ¿qué sería? Tenemos que hacer la lectura del caso que tenemos, que se nos plantea, ese caso que lo plantea el docente. Después de eso, segundo paso, hay que considerar preguntas. Hay que hacernos preguntas sobre ese caso que ha preparado el docente, ¿no? Una vez que tenemos preparadas las preguntas, entramos a qué? A ver y concretar los factores externos y internos, ¿no? Esos factores externos y internos van a tener qué? Sobre lo que es este estudio de casos. Un impacto, ¿no? Y tenemos que ver ese impacto y los orígenes, de dónde vienen y a qué nivel esos indicadores. Pero ahí en esos factores externos tenemos las situaciones, las distintas variables que producen un impacto y los astromes, ¿no? Como ven, tenemos algunos que salen de factores externos, pero también tenemos algunos factores, esos serían los que estamos hablando, algunos factores externos, que serían externos a la empresa, ¿no? Podría ser la producción, un ejemplo, ¿no? O el valor económico también, como el cambio de la moneda. Y los internos son lo que veíamos anteriormente, que son los actores, ¿no? Los recursos humanos, el talento humano, las situaciones que se presentan, esas situaciones problemáticas, con las distintas variables que se producen, ¿no? Pero de ahí tenemos que también, de forma interna, tenemos lo que son los recursos y las habilidades, ¿no? Que también tienen cada uno de la empresa. En este caso, pues, estamos analizando el desempeño organizacional, no se olvide. Entonces, si utilizamos un ejemplo, si ponemos en práctica lo anterior, vamos a ver los recursos, ¿no? ¿Qué recursos tienen? ¿Tecnología obsoleta? ¿Tecnología avanzada? Entonces, es importante meternos en eso, en hacer el análisis de los recursos y de las habilidades. ¿Qué habilidades? ¿Qué podemos enunciar en el tema de habilidades? Bueno, pues, son las habilidades y competencias que tenemos dentro de lo que es el área de nuestro profesional. Si para que elegimos un área de salud, pues, tendríamos, bueno, que tienen ahí, ¿no? Cómo utilizar la tecnología, cómo pueden utilizar el tipo de gestión. Y veríamos cómo pueden aplicarlo, ¿no? En la diferencia con otras empresas u otras organizaciones. Y ahí tenemos que también es importante que el diagnóstico, ¿no? Que sería la cuarta fase, no nos olvidamos, ¿no? Primera fase, la lectura del caso, que nos lo proporciona. La segunda, la cocina de preguntas, los patrones de sistemas y el diagnóstico. Y ahí tenemos que utilizar que todos los conceptos que nos ha proporcionado el diseño, ¿no? Esos conceptos, esos materiales, que estaban en la parte número uno principal de lo que colocaba la lectura del caso. Pero ahí es muy importante que hacer ese análisis de los problemas y las causas. Y los efectos que producirían. Entonces, esos problemas son causados, por un ser como conflictos personales, por otro serismo, pero puede producir unos efectos, ¿no? Entonces, esas serían las oportunidades que tendríamos nosotros en esas situaciones. Entonces, habría que terminar haciendo un diagnóstico, que sería no un resumen, sino la explicación de las causas y las situaciones que nosotros presentamos como soluciones. Y cómo las implementaríamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ahí ven, pérdida de clientes, hay una política definida, ya tendríamos las causas. Pero tenemos que concretar lo que son las soluciones, las alternativas. Y eso sería la parte última de resumen, que es la que estamos haciendo, la cual. Ahí tenemos todas las fases sobre las estrategias. Muy bien. Pues ya tenemos claro, hemos reflejado un poquito lo relacionado, cómo yo podría aplicar, ¿no? Una estrategia didáctica llamada estudio de casos. Y ahora, después de, yo puedo definirla que a través de las fases o a través de lo que quiero evaluar. Entonces, nos toca trabajar un poquito. Vamos a ver por ahí, yo voy viendo el chat mientras tanto y entonces respondería, ¿no? Voy a ver, voy a escribir, voy a ver cómo defino, que es una estrategia didáctica llamada estudio de casos, con lo que hemos podido ver por ahí. Vamos a ver, yo voy a ir resolviendo dudas que tenemos. Perdón, profesor, si ha perdido la pregunta en el sal en blanco. Bueno, ahora ya va a aparecer, lógicamente, porque estábamos viendo el video. Entonces, ahora el Lisen Juan ya aparece. La pregunta ya tiene su tiempo ahí. Y entiendo que después del video aparecerá muy bien. La Lisen de Isabel le contestó un poco por ahí. Y gracias, nada, para eso estamos. Lo que ocurre con esta plataforma, lógicamente, si vemos un video o yo lo cambio, pues la pregunta desaparece, ¿no? ¿Para qué? Para que no contesten todavía. Se den un tiempo a ver el video y después podamos responder, ¿no? Y cuando tenemos la respuesta, le damos a validar. No nos olvidamos. Y yo voy a ir viendo cómo van ahí, si salen posibles respuestas o no. Ya tenemos dos respuestas por ahí. Uy, todavía faltan dos respuestas. Bueno, como siempre, sabemos que hay un tiempo, ¿no? Tenemos tres, cuatro minutos para responder. Pero, ¿para qué nos ha servido lo que es este video? Este video nos ha explicado las distintas fases y cómo puedo aplicar yo esta estrategia didáctica para evaluar a mis estudiantes. Entonces, una forma interesante de que yo pueda definir esa estrategia didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la evaluación es a través, tal vez, de las fases, de los resultados, de lo que quiero conseguir. ¿Cómo entramos en el link? Ahora se lo doy por ahí. Un segundito. Ahí le paso nuevamente. Se lo paso a la Lysen Palenque. A ver, ahí. Uy, espere un segundo que se lo paso. Ahí. Ahí tiene Lysen. Y vaya definiendo. Tiene, uy, rapidito, pero para la siguiente ya entra. Pero tenemos dos minutos. Vamos a ver cómo. Uy, tenemos el mismo nivel de respuesta. ¿Qué está ocurriendo si somos 36? Uy, uy, uy. Si yo me hago un barrido ahora de respuesta por ahí. Ah, 10. Ya van subiendo 11. Uy, menos mal. El corazoncito mío. Ya estaba latiendo. ¿Qué está pasando por ahí? ¿Dónde está eso? Tenemos dos minutos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién preguntó por ahí? A ver. El Lysen Oscar. Sí. La pregunta. Estoy en Uc. Perdón, estoy en Ucla, pero no puedo encontrar la... ¿Dónde me pide una votación? No sé por qué me he perdido. Vamos a hacerlo de nuevo. Le mando el enlace. Cierre lo que tiene. A veces es mejor. Cierre. Espérenme. Cierre lo que tiene. Y le mando el enlace por el chat del Zoom. Y hábralo. Ya está. Ya está. Y de ahí le va a salir esto de aquí. Escribe su respuesta. Y ahí tenemos un minutito y medio hasta que se cierre. Vamos a definir de forma colaborativa, porque después vamos a ver todo, las respuestas. Que llevamos un nivel de respuesta de 20. Bien, 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 ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Va subiendo, ¿no? De los 35 va subiendo. ¿Qué es lo importante? Si no podemos poner la cámara, por lo menos que veamos las respuestas aquí. ¿Por qué? Porque va a salir de una forma colaborativa. Si lo individualizamos, saldría así, ¿no? Miren, aquí tenemos los resultados. A ver quién se atreve a alguien que colocó por aquí. Yo estoy viendo los nombres, pero no quiero ser. ¿Quién quiere leer la suya? Miren, aquí se ven los nombres, lo ven. Pero ¿quién se atreve a la suya? Para que la busquen. Adelante, ¿quién? Vamos, rápido. ¿Quién? Mira que lo voy a tener que decir así a... La lisa es Maribel. ¿Cuál fue la suya? Ya. Yo coloqué que son técnicas de... La técnica de estudio de casos que consiste precisamente en proporcionar una serie de casos que representan situaciones problemáticas diversas de la vida real para que los estudiantes puedan estudiar y analizar. Muy bien. Vamos a ver si la encontramos. Si no. Me dice basta. Ve la pantalla, ¿no? Sí. Es la última, la primera, creo que una de las primeras. Finales. ¿Finales o del principio? ¿Finales? Del principio, o sea. Ahí está. Esta, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, la Lysen dijo que es una técnica que la utilizamos para proporcionar, bueno, le proporcionamos nosotros un caso, ¿no? Situaciones problemáticas y es algo de la vida real. Para que la estudien, la analicen. Pues vamos a ver si le podemos dar la razón a nuestra querida Lysen. ¿Qué piensa? ¿Estará acertada o no? Vamos a ver. ¿Qué dice usted? ¿Estará o no estará? ¿Estará? Pues, vamos a crearla. Aquí lo tenemos. Miren, aquí tenemos, ¿no? Muy bien. La Lysen Graciela dice que sí, por el chat. Pues, a ver, ¿quién se atreve a crearlas? Tal vez el Lysen, el Lysen Ernesto. Vamos a agarrar las más grandes. Técnica que permite soluciones ahí. A ver, bueno, se lanzó usted mejor. Pues vamos adelante, déjeme el lápiz, que voy a escribir. ¿Cuál es la más? Sería técnica. Muy bien. Es una técnica, ¿qué más? Adelante, láncese, que yo lo escribo. Permite soluciones. Permite soluciones. Bueno, permite, no lo veo por ningún lado. Pero, ah, sí, sí. Permite. Permite y soluciones. Soluciones. Permite soluciones, ¿qué más? Para plantear y analizar casos. Aquí está. Para plantear y analizar casos. ¿Está eso? O sea, que no lo veo. Aquí está plantear, aquí a la izquierda plantear y analizar al lado de casos. ¿Está? Bueno, me lo creo. Más o menos. Analizar casos. A la derecha. Sí, me lo creo. Casos, ya lo he visto. O situaciones, ¿no? O situaciones. Y lo podríamos, eso era muy bonito, reales. Es una estrategia, vamos a ponerlo como estrategia o técnica, para encontrar soluciones sobre casos, ¿no? O experiencias reales. Muy bien. Oh, perfecto, ¿eh? Hemos creado nuestra propia definitividad. No somos mejores porque no nos podemos besar nosotros mismos, pero si no, nos besaríamos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Seguimos. Vamos por buen ritmo. Ya llevamos dos. Cuidado que después tienen que tomar la decisión y colocarla acá. Por ahora llevamos una. ¿Cuál es la primera? Que ya se me ha olvidado a mí. ¿Cuál es la primera? La basada en evidencias. Aprendizaje basado en evidencias. Y esta es de casos, ¿no? Bien, vamos, vamos. Estudio de casos. Vamos, como dicen los mexicanos, métale. Vamos. Bueno, y los canvas, métale. Que se han copiado los mexicanos, ¿no? ¿Qué tenemos ahora? Pues, vamos a ver el ECOE. El ECOE a veces es utilizado en el área de salud. Muchas veces. Pero también es en el área de ingeniería. ¿Qué quiere decir? Es decir, son distintas fases donde puede pasar un estudiante. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer yo un... Sin saber, Liz en Graciela, voy a lanzar un ejemplo. Perforaciones. Entonces, yo puedo utilizar una estrategia de evaluación basada en el ECOE donde le pongo distintas estaciones. Donde al principio le doy las medidas, le daré una... O un software, una herramienta. Y al finalizar todo eso, tiene que valorar y ver si es fácil. Eso es un poco lo que es la evaluación basada en ECOE. ECOE. ¿Qué es lo más importante ahí? Además de los contenidos, como hemos visto, todas las estrategias miran contenidos, es el proceso. Aquí también es puntero el tema del proceso. Entonces, esta estrategia la puedo utilizar, ¿qué? Tal vez a una segunda semana. Quiere decir, me voy aquí otra vez una segunda semana. O una tercera semana, donde ya quiero meter más procedimientos. Entonces, si en mi segunda semana quiero meter más procedimientos, como hemos dicho, puedo utilizar tal vez esta estrategia. ¿Bien? Pero puede servir, como hemos visto para... Entonces, tienen distintas. Nosotros vamos a responder, no todavía, porque siempre hay que ver un video que nos ayude, ¿no? Vamos a ver distintas... Uy, bien. Alguien respondió. No está bien. Respondió, pero todavía no era. Siempre nos tenemos que dar el tiempo de ver de qué se trata esta estrategia. Para evaluar. ¿Qué tenemos aquí? La palabra ECOE, ¿perdón? Lo que significa. Ese examen... Bueno, a ver si lo doy bien. Lo voy a decir mal, porque es en inglés. Pero después lo busco y lo leo. Bueno, es que quería saber si había una relación con... No, está bien, por favor. No, lo miramos. Lo miramos ahora. Pero tiene una... Uy, espera. Tiene una relación, como es un examen de... Como es en inglés, la traducción me pilla. Pero ahora lo miramos, porque todas las preguntas... Vamos a poner, mire, en directo. Significado de ECOE. A ver si sale bien. Estrategia. Y si no, lo preparamos para... Examen clínico objetivo estructural. Se utiliza en medicina. Pero no quiere decir que no lo puedo utilizar para una hegemia. Entonces, bueno. Aunque se llame en examen clínico estructurado. Lo establecemos para no. Eso era. Que era difícil. Pero ya lo tenemos. Hay que salir con todas las respuestas. De ahí. No respondemos todavía. Voy a ordenar y voy a comprender esta estrategia, como le decía. Por el proceso que yo tengo que preparar como docente. Entonces, tengo que saber qué va a ir primero y qué va a ir al final. Entonces, cuidado. No nos equivoquen. La parte de arriba es lo inicial. Y la parte de abajo es lo final. Si hemos visto que un ECOE es como estaciones, donde yo le pongo distintas estaciones al estudiante para preparar esas estaciones, como docente y tener esa estrategia, primeramente tengo que hacer algo. Y miren, tenemos una cosita por aquí, dos cositas, que las vamos a ver en el video, mejor explicadas. Tres cositas, cuatro cositas y cinco cositas, que son momentos. El primer momento, como docente, tengo que preparar una tabla de especificaciones donde se describen las competencias que voy a evaluar, los objetivos. Tengo que tener claro al principio qué objetivos o qué competencias voy a evaluar. Y hago una tabla, un chelí. Muy bien. Ah, lo estoy leyendo sin que sea el orden. Claro. Ojo, que el orden lo tenemos que colocar ahora. Cuidado. Me he dado cuenta que estaba diciendo, como se dice en Santa Cruz y en Bolivia, una burrera. Yo estoy leyendo todo. No quiere decir que sea el orden. Eso es lo que vamos a ver en el video y lo vamos a clarificar con lo que sabíamos o lo que vamos a ver. Muy bien. No sé si por echar algo de burrera. Instrumento para evaluar de forma estandarizada el desarrollo de competencias. Mira, por aquí nos ha ayudado la ingeniera. También. Es un instrumento para evaluar de forma estandarizada el desarrollo de competencias. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Puede ser que la segunda o la tercera sea una planeación inicial de los recursos humanos y materiales. ¿Qué quiere decir? Que tal vez, tal vez lo van a ver en el video, no solamente conmigo sea suficiente. Tal vez necesito a otros expertos para que participen, para que intervengan. ¿Y qué materiales voy a utilizar? Si son en ingeniería, voy a utilizar un software, no sé, voy a utilizar, dependiendo, ¿no? Qué herramientas, qué materiales. Otra cosa que tengo que, cronológicamente, ¿no? Diseñar las fuentes de evidencias que tengan válides y para ello, para ver esas fuentes de evidencia, para ver cómo lo están haciendo, puedo utilizar rubricas, listas de cotejo y criterios de evaluación. Entonces, tengo que tener claro una herramienta también, de evaluación. Sé que evaluar, sé qué recursos y materiales les voy a dar y voy a cortar, pero también tengo que tener la herramienta preparada. Después de eso, también necesito un comité evaluador. ¿Por qué? Porque al comité evaluador le daré la herramienta. Si fuera docente, pues diría, bueno, yo ya tengo la herramienta. No, esa herramienta se la tengo que dar a un comité evaluador. Y después tengo que diseñar distintos momentos o estaciones donde se van a evaluar los estudiantes. Como aquí es un chiverío, voy a borrar esto. ¿Y cómo le doy el orden? ¿Qué le doy el orden por aquí? Pues todavía no. Pero el orden... Perdón Jesús, ¿no te escuché entrecortado cuando decías diseñar distintos momentos? ¿Qué más? No alcancé a leer. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer un resumillo. Ya. Viendo esto, por ejemplo, no respondan todavía. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Podemos poner al principio, en el primer momento, es la parte de arriba y el último al final. No nos equivoquemos en eso. ¿Y yo cómo lo muevo? ¿Lo ven? Lo muevo a mi gusto. ¿Lo ven? Si yo considero que primero, como docente, tengo que hacer una planificación inicial de los recursos humanos y materiales, lo dejo aquí arriba. Pero si pensara que lo que tengo que hacer es el diseño de fuentes de evidencia, yo tengo que crear unas herramientas para darle a otras personas. ¿Correcto? Pero tal vez eso pienso que va a estar, va a ser para el tercer momento. Y tenemos la tabla donde tengo que saber qué voy a evaluar. Pues lo dejo ahí. Y este, pues lo dejo ahí. Preparar el comité evaluador, pues me llegará un segundo momento. Y después el diseño de estaciones me llegará a lo último. Entonces yo lo coloco. Yo lo he dejado así. Tal vez es incorrecto. Pero tenemos que tener en cuenta que si utilizamos, como bien decía, mejor nombre, más que el análisis clínico, que no nos llama porque no hay de salud, para evaluar de forma estandarizada el desarrollo de competencias, como decía la ingeniera, la definición por el chat. Primero tenemos que hacer una planeación, no sé si primero, pero una planeación inicial de qué recursos y qué materiales. También necesitamos una tabla de competencias para saber qué evaluar y establecer herramientas. Esas herramientas se las vamos a dar a un comité evaluador. Y además hay que establecer distintas estaciones. Por ahora esto es un chiverío, ¿no? Necesitamos ayuda. Vamos a ver este video. Necesitamos ayuda, ¿no? Sí. Necesitamos. ¿Qué me dice la Alice en Palenque? Necesitamos una ayudita, ¿no? Por favor. Vamos a ello. Vamos a ver lo que es la evaluación clínica objetiva estructural. Vamos a ver en qué consiste y lo vamos a ver de una forma práctica. Tenemos que este examen clínico objetivo, el ECOE, está dentro y se aplica como un tipo de aprendizaje dentro del área de salud. Entonces estamos viendo, vamos a ver un caso en la carrera de medicina. Cómo se tiene que aplicar por parte del docente, ¿no? Lo más importante es el tema de dedicar estaciones. Y dirán, oh, ¿por qué el profe Jesús siempre pone ejemplo de medicina? Porque es mi carrera frustrada. Lo siento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo siento. Lo siento. Después de tener claro las distintas estaciones que vamos a colocar, una, dos, tres, que le vamos a indicar a los estudiantes, es muy importante delimitar dónde va a estar el docente. Dónde va a ser el seguimiento al proceso de diagnóstico y tratamiento de cada una de las estaciones. Por eso se localizan detrás de un vidrio en unas instalaciones que se presentan. Pero también, otro de los aspectos importantes es el tiempo. Hay que determinar como docente es el tiempo de aplicación de ese diagnóstico y ese tratamiento, que tiene que ser conocido por nuestros estudiantes y tiene que ser manejado considerablemente por ellos. Entonces, conocer la estación, conocer el tiempo y conocer los temas. ¿Por qué? Porque una de las causas normales que podrían ocurrir en nuestros estudiantes, si no manejan bien el tiempo, es que cuando realicen el primero el diagnóstico y por ende después el tratamiento, que es una fase que se produce en el examen clínico objetivo, ocurra esto que pueden ver, ¿no? Que se cree un gran estrés. Ese estrés puede ser que después de ocasiones, que si hemos indicado tres estaciones, ya no las puedan llevar a cabo. Pero tranquilo. Para ello, lo que hemos indicado, conocer el número de estaciones, conocer el tiempo que tendría yo si me pongo en el lugar del estudiante y los temas a llevar a cabo. Cuanto tengo todo eso, va a ser claro que no procede. Uy, hay un parón por ahí. Parece. Bueno, vamos a dejarle ahí, a ver qué pasó. Se quedó sin voz. Bueno, ahora sería el ejemplo. Yo le pongo distintas estaciones, ¿no? Hay una estación de neumonía, hay una de suturas, donde le indicaré. Entonces, yo ya tengo una de curación de vidas, una de quemaduras. Estas son mis estaciones que voy a colocar, ¿no? También váyanse al ejemplo de empresa o no. Y después de eso, le digo a comenzar, ¿no? Y comenzarían a proceder. Bien, ¿qué tendríamos? Le tenemos que pedir que lleguen a qué. Lleguen un diagnóstico, cuál es el diagnóstico y diga el tratamiento. Como ven, tenemos que trabajar en eso. Si fuera, por ejemplo, en empresa sería lo mismo, ¿no? Le pediría cuál sería el diagnóstico, pero lo crearíamos por pequeñas estaciones. ¿Qué vemos por aquí? Aquí, fotitos por aquí, que se hicieron un poco para... Lo siento que tampoco el mundo del cine no es lo mío, pero bueno, ahí se ve, ¿no? Una estación por ahí. Algo para ser más realista. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver qué tenemos en eso. Tenemos que ver, bueno, hay estaciones, como vemos aquí en el ejemplo, ¿no? Había crear las estaciones, seleccionar el personal o los materiales, las herramientas o las competencias. No sé, estábamos entre eso, ¿no? ¿Qué será primero? ¿Qué tenemos que hacer como docentes? Crear las estaciones, crear la herramienta de evaluación, para dársela al personal que vamos a utilizar, porque nosotros vamos a estar desde una parte externa, ¿no? Crear los materiales que va a utilizar, no sé, un software, un... No sé, ¿cuál sería? Vamos a ver qué opciones tenemos aquí. Tabla donde coloquen las competencias. Yo tengo que establecer qué competencias quiero que alcance. Los recursos humanos que voy a necesitar y los materiales. Después, las herramientas que voy a dar yo para que evalúen, ¿no? Los que voy a pedir mi ayuda, los recursos humanos que van a evaluar, ¿no? Después, hay también algo relacionado con elegir ese comité que tenga las competencias, ¿no? Además, aunque le den las herramientas y sepan lo que tienen que evaluar, tienen que tener las competencias, ¿no? No me pueden colocar a mí ahí, porque no es de mi área de salud, nada, aunque me guste. Y después, puede ser que también aparezca el diseño. ¿Qué haríamos antes? ¿Qué haríamos después? Y es la mejor forma de yo tener en cuenta una estrategia llamada ECOE, ¿no? Que podría ser un análisis de momentos, de distintos momentos. Y es una estrategia de evaluación muy procedimental. Pero también, no olviden que el estudiante tiene que tener contenidos que les hemos transmitido anteriormente. Y si le quito un poco la pantalla, no hay problema, pues la tienen ustedes. Los contenidos tal vez se los he dado en esta semana. Y aquí ya le puedo ponernos a que lo ponga en práctica. Pero tal vez es más avanzada y la dejaría para el final. No lo sé. Si la dejaría para el final, ya no sería una PRE ni CO, sería una estrategia final, ¿no? Hemos dicho que era PRE, ta, 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 y CO. Muy bien. Voy otra vez aquí. Y voy a ver cómo se mueve. Tenemos dos minutos y medio. Voy a ver cómo se mueve esto. Vamos ahí. Tenemos respuestas. Eso hace un poco, ¿no? Lo que tendríamos. Miren, ya van subiendo las tres respuestas. ¿Quién se atreve? ¿Quién respondió? Así por ganar tiempo, para no quedarnos así sin... Miren, seis. Van respondiendo por ahí. ¿Quién se atreve? A ver. ¿Quién le dio orden a esto? ¿Quién le dio orden al chiverío? A esta estrategia de evaluación. A ver, a ver, a ver. Ahí. Miren que yo tengo las respuestas. Si no, me voy a por ellas. Mira, tenemos por aquí. Hay una disparidad, ¿no? Hay por ahora cinco respuestas. Si no, nos ponemos de acuerdo. Uy, uy, uy. A ver, esto va a estar muy bueno. Nueve respuestas. No. Bueno, para eso estamos, para clarificar ahora, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos tres. No sé por qué no aumenta mucho. Combinaciones más frecuentes. Ta, ta, ta. Nueve, diez. Ya va aumentando un poco, pero nadie se atreve a dar su... Once. Ya va subiendo esto. A ver, voy a preguntar por ahí, a ver. A ver, enlisten, Pedro... Pedro Viveros. ¿Qué piensa? ¿Cómo lo colocaría? ¿Qué le pondría? Si nos vamos aquí. A ver, enlisten, si no le doy. Le doy vuelta. Vamos a ver, a quién le doy una vuelta. Enlisten, Rudy. A ver si... Si no, doy vueltita, no hay problema. Bueno, pues me voy con enlisten, Miguel Jiménez. A ver, Miguel Jiménez, enlisten. ¿Cómo está? Bueno, yo opiné... ¿Cómo lo pondría? En primer lugar, tabla de especificaciones, donde se describen las competencias. Una vez identificado eso, considero que podríamos ver los recursos humanos y materiales a disposición, luego el diseño de fuentes de evidencia, de validez de los instrumentos, ya sea mediante rúbrica, la lista de cotejo, los criterios de evaluación, luego preparar al comité evaluador, es decir, estas personas que van a evaluar, y bueno, finalmente el diseño de estación. Pero aún así, tengo que conocer que me cuesta mucho, porque como mi área son las ciencias sociales, y las relaciones internacionales específicamente, debo confesar que me cuesta pensar en eso. O sea, cuando vi el video, se me ocurría una suerte de feria de proyectos, era lo más similar a lo que yo podía asimilar con mi área de enseñanza. Y se terminó el tiempo. Profe, otra cosa, dentro del video decía que en un momento alguien tendría que estar detrás del vidrio, es decir, es como una cámara GESEL, que debería haber en ese preciso momento, cuando se está haciendo este tipo de evaluaciones. Sí, bueno, pues si no tenemos una cámara GESEL, que es como un vidrio tintado, como el que nos ponemos en el coche y los pacos no lo quitan, pues en la universidad no creo que haya ningún policía que entre con eso, pero si no nos podemos poner en una esquina, en una mesa, sin que nos veamos mucho, porque nosotros también vamos a evaluar. Nosotros, sí. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Bueno, pues el Lice nos ha comentado un poquito que era este mismo orden, pero vamos a ver qué tenemos aquí. Por ahora, tenemos tabla. ¿Están de acuerdo todos por ahí? Sí. ¿Qué tenemos por ahí? Sí, vamos a ver. Entonces, combinación correcta, vamos a ver. Preparación del comité evaluador por competencias que se van a estudiar. Primero hay que saber con quién contamos, ¿no? Porque si no tenemos a quién contar, cuando nos decían, dicen, pero me es difícil porque era un ejemplo de salud. Nos vamos con un ejemplo, por ejemplo, de relaciones internacionales. Primera cosa, voy a ver qué expertos en relaciones internacionales tenemos en Bolivia. O a nivel, da lo mismo, nacionalidad boliviana, puede estar en otro país u otra persona. Hasta hacer vía virtual, ¿no? Primera cosa, comité de... Sí, ¿no? Después, planeación. Ya tengo la preparación con las competencias. Pues ahí voy a hacer la planificación. Ya tengo los recursos humanos, los materiales. Voy a preparar qué materiales voy a dejar a mis estudiantes. Después de eso, diseño las fuentes de evidencia, los instrumentos. ¿Correcto? Hago los instrumentos que voy a... Y por ende, después de los instrumentos, voy a tener esas competencias. Y después de eso, ya diseño más o menos las estaciones. Eso es lo último. Porque si ya tengo los recursos materiales, solamente ponerlo en diferentes escenarios. Pues un poquito sería, este es el orden, ¿no? Que tendríamos que utilizar. Primero... ¿Cómo malo? Bueno, primero elegimos quién, qué colegas nos van a ayudar y qué competencias tienen ellos. Después de eso, ya tenemos cerrados los recursos humanos que vamos a utilizar. Los materiales, un software, algo. Y ahí, después los instrumentos. Y después de los instrumentos, ya... ¿Por qué esto aparece primero? Porque cada instrumento va a tener unido la competencia que yo voy a poder evaluar. Y después de eso, ya le doy forma a las estaciones, ¿no? Ay, último. Muy bien, muy bien. En ese caso, lo podemos aplicar a algún conflicto a nivel internacional en relación, ¿no? ¿Qué más tenemos? Vamos, 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 que vamos bien. Pues yo creo que ya tengo definido la estrategia inicial, ya creo, pero vamos a ver una final, ¿no? Pero, ¿qué es importante? Como también hemos considerado que los temas no podemos saturar, con las estrategias es igual. ¿Me va a dar tiempo a aplicar esa estrategia o no? Porque si pongo por ahora una estrategia, ¿cuáles hemos visto? Vamos. ¿Basada en qué? Evidencia. En el caso. Evidencia. En el caso de que no saben evidencias. Perfecto. Llevamos tres, pero ¿nos dará tiempo a aplicar las tres? Tal vez es mejor decir, voy a aplicar una. Y esa la llevo en la temporalidad, ¿no? La puedo llevar en temporalidad. Por ejemplo, si hago un análisis de evidencia, pues le voy a enseñar el tema, las evidencias, dónde tienen que diagnosticar, cómo tienen que manejar los contenidos, y la puedo ir trasladando. Puedo utilizar una estrategia si solo quiero, porque es modular mi materia. Solo una estrategia. Pero me sirve para evaluar en un momento inicial, final. Cuidado que saturemos con muchas estrategias que no las vamos a poder poner en práctica por el tiempo. ¿Lo ven eso? No se vayan a emocionar y vayan a decir, bueno, pues ahora utilizo esta, después esta otra. Vean. 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 Si se puede aplicar. Porque la van a aplicar a través de actividades. Muy bien. ¿Qué más? Seguimos un poquito. Tenemos otra. Seguimos con los ex. Otra. Basada en retos. Involucra activamente en una situación problemática real, significativa para él, y relacionada con su entorno. Esto es muy interesante, lo de significativa. Porque tiene que ser un caso significativo para una persona, ¿no? Dependiendo de lo que tengamos también en clase. Porque puede haber de una edad, de otra edad, ¿no? Entonces tenemos que ajustar un poquito también. Lo mejor es que sea algo actual. Algo actual, algo reciente, ¿no? Por ejemplo, si fuera el ejemplo de las relaciones internacionales, pues algún tipo de conflicto, algún tipo de norma, algún tipo de ley, o algo que haya ocurrido, ¿no? Algo que haya sido escandaloso y sea un reto resolverlo. Miren, por ejemplo, que le pongo un caso. ¿Han visto el chico que salió en Estados Unidos y mató a tres personas? Un joven que salió, mató a tres personas, pues ha salido inocente. Uy, tres personas, dos personas, perdón. Mató a dos personas, ha salido inocente. ¿Ya? Entonces, un reto sería, si trabajara con esta estrategia de evaluación, si fuera derecho mi materia, alguna materia, ¿qué ha pasado ahí para que alguien que ha matado, que ha matado, por mucho que sea lo que sea, pues en defensa propia, lo que sea, ha matado a dos personas, solo estuvo 45 días en un correcional, porque después le pagó dos millones de dólares y salió. Entonces, eso sí sería algo significativo, real, ¿no? Entonces, sería un reto saber que ha fallado, porque desde el punto de vista, creo que de todos, que alguien no puede estar 45 días en un reformatorio, en un lugar de menores, cuando ha matado a dos personas. Algo ha habido ahí, ¿no? En el derecho. ¿Qué tal? ¿Sabían eso o no? Sí. Bueno, una noticia más. Entonces, es un reto, ¿no? Un reto para mí, como estudiante de derecho, saber por qué ha ocurrido, por qué ese juez ha podido, sabiendo que hay las categorías, hay cuatro categorías, de no sé qué, lo que sea. Yo ya no me meto porque no estoy despertando. Pero podría ser utilizar una estrategia basada en retos. Y de ahí, ¿cuál era la pregunta? Que me he emocionado con eso. Por eso, usaremos nuestro panel de información sobre la evaluación basada en retos. Vamos a ver de qué se trata este panel de información. ¿Qué tengo que sacar? Colocar las fases que el estudiante pasa mediante esta evaluación. Anoto, porque voy a ver el video. El estudiante pasa por unas fases. ¿Cuáles serían las fases? Importante, porque para mí, como profe, tengo que preparar, como docente, esas fases, ¿no? Después, beneficios de aplicar esta evaluación. Entonces, después responderemos. Si no hay ningún beneficio, después de verlo, pues pondría, no considero que haya ningún beneficio. Mira, con el ejemplo que le he dado, tal vez haya algún beneficio ahí, ¿no? Que se produce en nuestros estudiantes. Vamos a ello, vamos a verlo. Vamos a ver de qué se trata. Vamos. El aprendizaje basado en retos. Otra de las estrategias de aprendizaje sexual que utilizaremos con los 20 actuales. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? De qué se trata esta aprendizaje basado en retos. Lo principal es saber qué es un reto. Un reto es un estímulo que le presentamos a nuestros estudiantes para que se toque una respuesta. Y esa es una respuesta que queremos de colaboración, ¿no? Queremos salir un poquito de la situación de confort, de aburrimiento, a una situación de colaboración. Salgamos de ahí, ¿no? Que tengamos un estímulo y ese estímulo nos dé una respuesta. Y eso de que quieran intervenir en un reto. Ese reto siempre va a ser la solución de una situación problemática, donde va a ser de forma colaborativa o de forma individual, ¿no? Por eso en eso es lo que es un reto, puede ser individual o lo podemos utilizar de forma colaborativa. Pero lo más importante es el impacto que provoca a su entorno. Entonces, los retos tienen que tener una serie de espacios. Tienen que ser interesantes y motivadores cuando los estudiantes deben producir la investigación y el análisis. Provocando, ¿qué? Una propuesta de soluciones. Paso número tres. Tenemos que definir las soluciones. Si definimos las soluciones, podemos implementar. Llevarnos a la implementación. Fase cuatro. Es la de reflexión, evaluación y publicación. Bueno, y toda esa publicación lo podemos poner en las redes sociales, ¿no? Entonces, después de ver las cuatro fases que tenemos de un aprendizaje basado en retos, tenemos 30. Una de ellas es la comprensión más profunda, el alumno como protagonista, la calidad y la motivación dentro de la comunidad educativa, porque aquí también interviene el docente y el proceso práctico y la sensibilización que tenemos a hacer la próxima. Pero entre todo ello, alcanzamos el desarrollo de habilidades. ¿Cómo? Pues, muy bien. Pues, vamos a ver. Tenemos nuestra tablita aquí, que nos vamos a dar un tiempo. Vamos a ver cómo está el tiempo. Yo lo tengo aquí. Vamos a ver cómo se utiliza esta, que esta es nueva. Bueno, ¿qué tenemos? Si yo le doy clic, vamos a ver, un clic, me sale el despegable, ¿no? Por ejemplo, en la primera es, coloque las fases que el estudiante pasa mediante esta estrategia de evaluación, que ya la sabemos, que es basada en retos. La dejo en rosita y pondría, pues, la... Bueno, si quieren lo hacemos así más ordenado. Uno punto sería la primera, no sé. La primera es investigación, no sé. Voy a ver, me estoy dando mi tiempo. Investigación. La segunda sería... Definir. Definir. Como yo he ido anotando cuando he visto el video... ¿Hado tiempo a verlo o no? ¿O lo pasamos otra vez? Definir. Cuatro, reflexionar. No sé si ha dado tiempo a ir anotándolo. Oye, si solamente hay cuatro. Solo hay cuatro fases. Entonces, cuatro fases. Y le daría a enviar. Muy bien. Ahora me voy a poner, voy a darle otra vez clic, doble clic. Y me voy a beneficios. Beneficios de aplicar esta evaluación mediante la estrategia. Pues, yo veo algo que... El tema de la motivación, yo creo, ¿no? Algo así. Bueno, yo con motivación le pongo el acento para quedar bien. Y le doy a enviar. ¿Necesitamos ver otra vez el video? ¿Sí o no? No. No, no. Lo tenemos claro. No, no. No, no. No, podemos responder. Mira, ya está por aquí. Yo voy a borrar lo mío porque no lo veo mucho. Pero ahí tenemos. Como siempre, vamos a tener tres minutillos, ¿no? Pero tenemos claro, yo voy ayudando un poco, que son lo que les decía, doble clic para cambiarlo y responder. Tenemos que hay una que podría ser investigación, investigación y análisis. Una segunda, que sería la introducción, creo que era la introducción. Después, definir. Definir. Más la propuesta. Y la propuesta. Yo lo que me voy acordando también. Y cuatro, sería reflexionar. Y yo también he ido recogiendo un poquito lo que decía. Reflexionar, evaluar y después publicar. Uy, qué mal es que digo. Y publicar. Bueno, yo creo que me ha quedado bonito así, ¿no? Ya, ya voy a trabajar un poquito también. Ahí, le doy. Le damos clic. Y beneficios. Pues otra vez voy a poner beneficios. Sensibilizar. Voy a escuchar el caso que he puesto, ¿no? Del tema de este chico joven que mató, que salió el día de, ¿no? Un día donde salían protestas. Y él salió, salió con su rifle. Que él no vivía ahí, en esa zona. Sino que se tuvo que trasladar. Y se fue con su fusil. Que por qué un niño va con un fusil. Pero sensibilizar a mis estudiantes sobre ello. Creo que eso que puede ser un beneficio. Uy, mira, aquí ya tenemos respuestas. Y eso que queda un minuto y medio. Pero vamos a ver. El nivel de respuestas, cómo va. Mira, Patricia se ha llevado hasta un corazoncito. A ver, Patricia, ¿qué puso? Por el corazoncito. Yo le puse, un momentito voy bajando. Ahí le pongo más grande. Aquí lo tiene. Los pasos que eran plantear retos motivadores. Después que hay una etapa de investigación y análisis. Y en base a eso que se definen las soluciones y después publicar. ¿Cómo va la cosa? Miren, por ahí tenemos retos. Por ahí, esto, esto. Nos hemos quedado solo con una, con una, con una. Yo creo que ya vamos a lo mismo. Aquí retos motivadores. Muy parecido. Vamos a ver. Investigar. Investigar. Brindar alguna solución. Y publicación. Eso que teníamos. Hacer una investigación y analizar, ¿no? Propuestas. Definir. Y después definir y reflexionar. Y después de eso, evaluar y publicar. Muy bien. Lo tenemos. Somos los mejores. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Motivación. Lo creemos que puede ser un beneficio, ¿no? Métale. Mejorar la comprensión. Métale. Sensibilizar. Métale. Protagonista. Métale. Qué bien. Aquí no hay, ¿no? Sensibilización. Desarrollo de habilidades, lógicamente, de competencias. La comunicación y el análisis, porque necesita, ¿no? Muy bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien. Pues ya tenemos, ¿no? Una posibilidad. Y voy a utilizar esta estrategia basada en retos. Pues voy a ver. ¿La podría utilizar como una estrategia de evaluación desde el principio? No sé. Voy a pensarlo. ¿Y cómo lo puedo pensar? Dependiendo de las fases que tiene, ¿no? Plantear retos motivadores. Lo puedo hacer, ¿no? El estudiante podría investigar. Si le doy unos contenidos, ¿no? Tal vez lo puedo hacer. Lo puedo aplicar en las primeras semanas. Yo creo que tal vez segunda semana, ¿no? O lo puedo aplicar toda la estrategia en mi materia, ¿no? Al principio ya le estoy motivando al estudiante. Le digo, mira, vamos a tener un reto. Vamos a estudiar lo que son las leyes sobre el código. Adelante, Ingeniero Ricardo. Bueno, yo soy del área de ciencias básicas. Le viene muy al caso el aprendizaje basado en problemas, que es un reto. O sea, una metodología, una técnica, utilizando el aprendizaje basado en problemas, es un reto que se le pone a los estudiantes. Y además favorece el trabajo colaborativo. Por lo tanto, yo creo que desde el principio de la materia puede ser el reto, o sea, resolver un problema y el desarrollo de la solución del problema es el transcurso de la materia. Y la materia termina con la solución del problema. El estudiante va aprendiendo, resolviendo cada pequeño reto, el gran reto, que es el problema en sí mismo. ¿Qué pasa? Que este es un poquito, a ver, ¿cómo lo digo yo sin que nadie lo...? Puede ser una estrategia de evaluación más trabajosa para un docente. ¿Por qué? Porque además de colocarle una solución de un problema, que podría ser la estrategia basada en problemas, son retos. Entonces, a mitad que va avanzando lo que es la investigación, yo le voy a colocar pequeñas dificultades, pequeños retos. Cuando ellos piensan que han resuelto, le voy a colocar otro reto. Y hoy, pues no era así. Entonces, es como que le voy colocando retos, retos, hasta que lo soluciono. Es un poco la diferencia que hay, ¿no? Pero bueno, son muy parecidas. Pero lo que decía el ingeniero Ricardo es que hay que saber si la voy a utilizar desde el principio hasta el final. Entonces, una estrategia siempre sería la misma, que es la que utiliza el ingeniero. Muy bien. Vamos bien. Bien, ya llevamos cuatro. No sé si hay, tenemos, podemos cerrar con esta, ¿no? Veíamos, ¿no? Primero las fases que tenía, ¿no? Donde hacíamos. Estos serían un poquito. ¿Qué más tenemos? Después de ver este video, ¿qué tenemos? ¿Qué estrategia de evaluación utilizó el docente? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos queda, como se adelanta un poquito el ingeniero Ricardo, pero eso es que nos ha ayudado, hablar sobre la evaluación basada en problemas y basada en proyectos. Entonces, basada en proyectos, no le vamos a dar muchas vueltas. También la conocemos donde nosotros tenemos que va a presentar un portafolio, es el estudiante, ¿no? Y basado en un problema, nosotros originamos un problema que haya para que lo resuelvan, ¿no? Con una temporalidad. Aquí tenemos, aquí están un poquito, pero como estas las tenemos controladas, vamos a ir a algo más práctico. Y en lo que vamos a ver, lo que vamos a ver a un profe, a un docente, y vamos a determinar, todavía no respondan, si utiliza la estrategia basada en problemas, basada en proyectos, o ninguna de las dos. Porque considero que utilizan las anteriores que hemos visto, basado en retos, tiriti, 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 ¿no? Entonces, después a contestar, no contesten todavía, esto es sobre el 100%. Si considero que solamente este docente está utilizando una estrategia de evaluación basada en problemas, le doy 100. Perfecto. Pero si pienso que es en proyectos, le doy. Y si no hay ninguna, porque pueden ser de las que hemos visto, las cuatro anteriores, pues le colocaría ahí un 100. Pero solamente el docente va a utilizar una estrategia, le doy a validar. ¿Vamos? ¿Lo vemos o no? Sí. Vamos a ver al teacher. En este caso es una teacher, al ser de Estados Unidos. Es una película, que la han visto, seguramente, y ahí vamos a ver. Vamos a ello. En este caso es una película de la libertad. Ahí está. Un poquito haciendo, mientras coloco los subtítulos, de qué se trataba la peli. Como un resumen al día de un minuto. ¿La película de qué trata? Es una profesora recién graduada que va a trabajar en una escuela en Los Ángeles, en un barrio donde la escuela, habitualmente era una escuela de alto nivel, pero se convierte en una escuela de integración. Donde los estudiantes de mejores rendimientos y de clase media alta empiezan a convivir en la misma escuela con estudiantes de clase baja, muchos de ellos latinos, asiáticos, emigrados. Y ella se encuentra con el problema de que los estudiantes no se entienden. O sea, hay guetos en el aula. Están los negros por un lado, los asiáticos por otro, los latinos por otro y un blanquito americano que hay ahí que quedó suelto. Suelto, ¿no? Y ella intenta acercarse a toda esa diferencia que hay entre los estudiantes y utiliza primero un proceso de entender cuál es el problema de los estudiantes y se da cuenta que todos están unidos por lo mismo. Y empieza a establecer una estrategia que implica ponerles a ellos uno frente al otro para verlo en sus problemas. Ya, ya, ya. Y que si no, ya responde a la pregunta. Bueno, es una pequeña joya la película esa para los profesores. Es una película muy bonita. No es una gran película, pero es una gran actriz, ganadora de dos Oscars. Esa señora que está ahí es una excelente actriz y parece una profesora de verdad. Pero le he cortado, le he cortado, pero simplemente es porque hay dos posibilidades. Hay la posibilidad que utilice la estrategia basada en problemas que el ingeniero Ricardo la ha explicado mucho mejor, por eso yo le he dado campo. Y es una problemática de que el tema de, puede ser racismo, de intolerancia existente, ¿no? Puede ser ese problema. O puede ser una estrategia de evaluación por un proyecto. Puede ser que haya la docente que la tenemos ahí, ¿no? Una buena actriz que van a ver que realmente cuando vean una película aparece, como dice el ingeniero Ricardo. Pero si le plantea un proyecto, que hagan un proyecto, ¿para qué? Para intervenir en América sobre el tema de, es un proyecto, una estrategia o un problema. Bueno, tic-tac, 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 le damos a acción. Sí, tic-tac, lo prometo. Mira, podéis sentaros, sentaros, podéis, pero no podéis salir hasta que se le acabó. A ver, esto se llama el juego de la raya. Voy a haceros una pregunta. Y si os sentís saludos, tic-tac, la raya y luego os apartáis hasta la siguiente pregunta. Aquí, ¿no? Primera pregunta. ¿Cuántos tenéis en nuevo visto? Desluto. Desluto. Muy bien, acá. Siguiente pregunta. ¿Cuántos habéis visto los chicos del baile? Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuántos vivís en viviendas protegidas? ¿Cuántos conocéis a alguien, un familiar o amigo que haya estado en usted en el reformatorio o en la cárcel? ¿Cuántos habéis estado en el reformatorio o en la cárcel en el tiempo que sea? ¿Cuántos sabéis dónde conseguir droga ahora? ¿Cuántos sabéis dónde conseguir droga ahora? ¿Cuántos conocéis a alguien de la banda? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos sois de la banda? ¿Cuántos sabéis? ¿Cuántos son los dos? ¿Cuántos se abonkan? ¿Cuántos sabéis? ¿Cuántos son los dos? ¿Cuántos sabéis si habéis oído el video cuando se han buscado en el sistema? ¿Cuántos son los dos? ¿Cuál es el...? Bueno, no digo nada. También estoy como el ingeniero, quiero decirlo ya, pero no. Cuatro o más. Bien, quiero que le damos el pecho a esta forma, si estáis con las seis, aquí se está. Una materia, que podría ser de ciencias sociales, ¿no? Sobre un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué han conseguido determinar ellos? Rápido, yo lo tengo en la punta de la lengua, ¿cuál sería el problema? Han aparecido varios, ¿no? Pero el que han llegado a conformarse todos, ¿cuál ha sido? Quiere decir que se han unido todos. ¿Ha sido racismo? Violencia, violencia, perfecto. Violencia. Entonces, tienen el problema que han definido ellos mismos, que podrían trabajar. Si fuera, por ejemplo, una materia de psicología, pues podrían trabajar, ¿no? Con el tema de qué podríamos hacer para resolver ese problema. Entonces, sería una estrategia basada en proyectos. No lo sé, no quiero decir nada, yo no respondo. No, vamos a decir que las personas vean la película. Sí. Los que no la han visto. Esa profesora no es de ciencias sociales, esa profesora es una profesora de inglés. Y miren en lo que acaba, pues ella encontró que había un problema. Y lo encontró porque descubrió que los estudiantes no sabían qué cosa eran los holocaustos en Alemania, que mataron aviones de judíos los nazis. Estos estudiantes no sabían qué cosa eran los holocaustos. Y ella descubrió eso porque hacen un dibujo racista de un estudiante negro. Y se da cuenta que los estudiantes tenían un desconocimiento muy grande y lleva a una estrategia para eliminar ese desconocimiento. Y ahí vienen los demás. Es una película muy interesante, muy útil para los docentes. Muy actual. Y muy expresiva del potencial que tenemos los educadores para transformar la realidad que tenemos de frente. Y ahí entramos un poco, mientras nosotros le damos un poquito, a responder. Y entonces lo que le decía, será con todo el contexto que ha estado perfecto, porque a veces con ese pedacito que coloco no es suficiente. Entonces el ingeniero ya le ha dado lo que es más contexto para saber un poquito, porque es insuficiente. Con eso, ¿qué consideran? Que la docente de inglés está utilizando una estrategia de evaluación basada en problemas. Porque después el inglés puede aparecer. Eso no hay problema. Después puede no. Pero o es una estrategia basada en proyectos. No lo sé. Esto está muy interesante. Yo no me decanto. No me quiero mojar. Si la mayoría dice una, ahí me posiciono yo. Qué mal, ¿no? Veremos. Veremos. Veremos cuál me parece a mí. Es que no puedo responder porque si no me la ven la respuesta. Pero... ¿Ya que pone 100 obligatoriamente o no se puede poner 50 y 50? Bueno, argumentamos después. Pues, está bien. Ponga 50 y 50 y argumente después. Está bien. Hay la posibilidad. Con lo cual, si está el caso del ingeniero, 50 y 50 que tenemos la posibilidad. Y argumenta después. Y si considera que no es ninguna, porque puede ser basada en retos o puede ser la que hemos visto de distintas estaciones o estudio de casos, pues, entonces le colocaríamos en 100 aquí. No, porque no estoy de acuerdo. Y bueno, vamos a ver cómo van las respuestas. Por ahora va ganando. A ver si tenemos los resultados. 7. ¡Uy! Actívense, que ya queda poquito. Que ya queda poquito. 8 personas por ahí. Voy a lanzar un poquito al vacío por ahí. Tal vez, bueno, tengo por ahí a... Tal vez, Laura, Javiani, pudo responder por ahí. O si no está con el bucla, me lo dice. ¿Cuál piensa que es? Laura, por ahí. Creo que no hay más Laura. Sí, sí, licenciado. En mi caso, yo pienso que es por problemas. Cuente, cuente. ¿Por qué? Porque están analizando diferentes situaciones y planteando preguntas que ya han vivido a los mismos estudiantes. Entonces, me parece que va más por ahí. Muy bien. Tenemos aquí uno. Decía que era por problemas. Muy bien. Yo pongo aquí Laura. Lo dijo Laura. Y pongo... No le pongo el apellido, pero le pongo ahí para que lo sepamos bien. Y ahora me voy con el licenciado Miguel Jiménez a ver qué me dice. Su opinión. Si es basada en problemas, en proyectos. Porque la licenciada Laura colocó 100%, ¿no? Solo basada en problemas, ¿correcto? Correcto, licenciado, ¿no? 100% basada en problemas. Sí. Muy bien. Voy a dar rebote porque el licenciado Jiménez, voy a ir. Vamos a ver. La licenciada Paula Castro, ¿qué me dice? ¿Qué piensa? Que sea basada en problemas, basada en proyectos, o tal vez, después tenemos lo interesante, de volver con el ingeniero. Bueno, a ver, ¿qué me dice? ¿Qué está? Bueno. Vamos a ver cómo está eso. Yo veo que tiene de las dos, de problemas y de proyectos. Y, bueno, el problema ya está claro, ¿no? Porque la mayoría ha explicado por qué. Pero ellos tienen un proyecto que es el diario que van a hacer cada uno. Que después se convierte en el proyecto más importante de la escuela, ¿no? Porque eso lo destaca a ellos. Su diario se convierte en un diario de todo el grupo y que responde a un proyecto que era, además, invitar a los sobrevivientes del holocausto. Y los invitaron a la escuela para que vieran una conferencia. Y fue muy interesante ver cómo los estudiantes estos, que eran unos ignorantes hasta hace poco, se convirtieron en personas capaces de hacer un proyecto que trascendió a la escuela. Y se convirtió en algo muy importante para el Distrito Escolar de Los Ángeles. Que fue invitar a las personas sobrevivientes del holocausto en la Alemania nazi. Y hablaron para ellos. Y expresaron sus experiencias sobre lo que era la discriminación que habían sufrido ellos como judíos. Que habían sido perseguidos. Se habían burlado de ellos. Y eso se convirtió en un elemento educativo de tremendo peso para estas personas que se convirtieron en otras personas después. Por eso aquí el proyecto está presente. ¿Aquí qué tenemos? Pues, si analizamos la materia de inglés de la profe, de la docente. Ha utilizado dos estrategias. Y ahí el ingeniero Ricardo le dio 100%. También le ha dado, no se emocione porque ha visto toda la película. Tampoco se ponga ahí medallas, medallas. Que el resto, ¿no? Hay que verla. Hay que verla. Pero sí le damos una medalla súper grande. Una sí. Y la una es ¿por qué? Porque él se ha dado cuenta que la docente ha utilizado la estrategia basada en problemas en un principio. Y después, ha pasado una segunda fase porque ha tenido que explicarle conceptos que pueden ser en inglés. No importa. Gramática en inglés sobre el tema del holocausto. Contenidos. Después, procedimientos. Es como yo resuelvo. Y lo resuelvo a través de un proyecto. Ellos definieron que tenían que hacer un diario propio. Tenían que crear conferencias. Eso es el proyecto. Ya han presentado un proyecto. Ahí lo tenemos. Estrategia basada en problemas y en proyectos. ¿En temporalidad le ha dado tiempo a la profe? Sí. Sí. Y la próxima sesión, después de tener claro las estrategias, podemos decir cómo lo vamos a evaluar y qué quería evaluar ella. Pero eso no se preocupe porque tenemos otra sesión más. Pero ¿han visto lo importante que es dedicarnos al tema de las estrategias de evaluación? Es súper, 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 súper. Sí, pero es un aspecto negativo. Adelante. La profesora se separó de su esposo por ocuparse mucho de su trabajo. Bueno. Debemos mantener el equilibrio con nuestra vida personal. Eso sí. Creo que la película tiene eso como un elemento importante a tener en cuenta para las personas que se dedican mucho, mucho, mucho a su profesión y descuidan el resto de su vida. Buen mensaje. Muy bueno. Le cuento algo. Ya solo pierdo tres minutos sin contarle una anécdota anoche. Anoche yo tuve nada que ver ya, pero bueno, es que ya con lo de Ricardo ya me he ido y lo quiero contar. Lo siento. Entonces, anoche fue un Ricardo, o sea un Ricardo, fue un concierto. Y en el concierto había un cantante que ya, bueno, lleva de trayectoria 40 años. Y contaba la anécdota, porque canta canciones sobre el amor. Decía, mis padres se separaron y yo lo pasé mal. Tengo dos hermanos que son gemelos. Los dos hermanos se separaron de sus mujeres. Lo pasé mal. Pero yo hace un año me he separado de mi mujer. Pero no lo he pasado mal. Soy el hombre más feliz del mundo. Entonces, depende, depende un poco, pero hay que poner límites. Claro. Pero puede ser algo biológico, decía él, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Puede ser que también nos viene algo biológico, que somos personas muy entregadas. Todos los docentes somos personas muy entregadas. Y viene algo biológico también de nuestros padres. Como él tenía algo biológico del tema de separación, pues nosotros con el tema de la docencia también algo de biológico. Pero lo que dice el dice en Ricardo, también hay que tener equilíbrio, ¿no? Muy bien. Qué bien. Vamos a ello. A mí me resultó chocante cuando lo dijo el cantante, que es verdad. Pero, ¿qué tenemos para ir cerrando? Pues tenemos que ir cerrando. Como docente, tenemos que hemos visto estrategias que podemos ser preinstruccionales, co y post. Las podemos poner nosotros en la temporalidad que veamos, ¿no? Preinstruccionales va a estar por aquí, co por aquí y al final, ¿no? Dependiendo de nuestra temporalidad, ¿no? Y ahí lo que le decía, las que hemos visto. Y de las que hemos visto, una votación sobre qué tipo de estrategias usa o usaría después de hacer este análisis conjunto. Y ahí tenemos que hay, ya podemos ir respondiendo, no hay problema, estrategias, ¿qué utilizaría más? Estrategias de pre, de co o de pro. ¿Cuál utilizaría yo más? Nada, ¿eh? Utilizaría, ahora es el tic-tac, tic-tac, pensar. Usaría más de pre, de co o de post. Sabiendo que este tipo de evaluación la voy a hacer al principio, la voy a hacer durante y la voy a hacer al final, ¿no? Porque puede ser que diga, bueno, pues, vamos a ver, respondan, no digo nada, que no me quiero meter. Vamos a ver los resultados, tenemos 5. El sistema nuestro es modular. Dura muy poco tiempo. Nosotros nos concentramos mucho en el proceso. Nuestra metodología de trabajo, que es el MAP, que es el método de aseguramiento y el aprendizaje, insiste mucho en el proceso. Y a veces no tenemos tiempo de conocer bien al estudiante de cómo viene antes, porque ya llegó y ya en 3 días se nos va. Eso nos obliga a centrarnos mucho en lo que tenemos todos los días, en lo contribucional. Eso es el análisis que tenemos que hacer. Hemos visto que tenemos 5, 6 estrategias, que son las que se adaptan más a la virtualidad y tenemos también momentos de evaluación. Entonces, tenemos que saber si vamos a evaluar en un primer momento, porque consideramos que nuestra materia es un nivel inicial, si es inicial del colegio, si es nivel medio, cómo vienen a través de otras materias, de la materia curricular. Y nosotros vamos a evaluar si lo 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 vamos a evaluar. Eso depende de nosotros. Y no va a marcar, como decía el ingeniero, la temporalidad que tenemos, como también la marca los contenidos. ¿Ya? Los contenidos y a lo que queremos que ellos lleguen. ¿Qué procedimientos quieren que sean capaces de realizar? Lo que decíamos con el jabón. ¿Ellos vienen con qué? Hemos dicho, yo lo tenía apuntado por aquí, el jabón que era, teníamos el jabón, eran las actitudes que ellos vienen, el cuchillo, los intereses que ellos vienen. Pero la mesa son los contenidos y los procedimientos los colocamos nosotros, que estarían aquí. Pero la estrategia es lo fundamental. ¿Cómo van a poner ellos en práctica? Los procedimientos y los contenidos. Entonces, hay que ver cuándo nosotros evaluamos. Muy bien. Pero vamos a ver cómo ha salido. Pues casi todos 12 personas con CO. Vean la temporalidad, si vean la edad. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacerlo también? Con actividades. Si yo determino, vamos otra vez por aquí, yo determino esta estrategia, voy a tener que hacer una actividad. ¿No? Por ejemplo, si yo utilizo para estos temas, para el tema de, saben que me gusta mucho la medicina, pues ahí está, ¿no? Sobre la unidad relacionada con patologías. El tema 1, sobre vulnerabilidad de huésped. Por ejemplo, utilizo desde el principio una estrategia de evaluación, que es el aprendizaje basado en problemas. ¿Ya? Porque yo sé que el nivel, ya vienen con un nivel, porque es una materia a nivel curricular que ya vienen con conceptos, ¿no? Bueno, después de eso, van a ser, va a pasar la clase magistral. Yo, como profe, voy a dar una clase magistral donde voy a refrescar estos conceptos, que ya sé que lo tienen. Después de eso, voy a utilizar una técnica de lluvia de ideas. Lo que tenían ellos, no tenían. Pero tal vez, no me preocupa a mí ponerle, puedo hacer una evaluación aquí. Aquí ya puedo evaluar. Lluvia de ideas. ¿Evalúo? Sí. Después, les pido que hagan un mapa conceptual de todo esto. ¿Puedo evaluar? Ya estoy evaluando, estoy haciendo una pre. Estoy evaluando. La lluvia de ideas y el mapa conceptual. De ahí, ¿puedo utilizar un recurso tecnológico? Sí. Para la clase magistral, pues para hacerla interactiva, pues puedo utilizar, no sé, un lo que hemos dicho, un genial, y lo colocaría aquí, ¿no? Para hacer una lluvia de ideas, pues bueno, hay el 20 y... Bueno, esta plataforma se utiliza para hacer preguntas. Clickery se utiliza para hacer preguntas, ¿no? Un mapa conceptual, pues también lo podemos hacer con este, con el padre, ¿lo ven? Con Simmap. Las que conocen, ¿no? Entonces, aquí tendrían que colocar las que conocen. En la actividad yo les he colocado algunas, ¿no? Y de ahí, ¿qué van a utilizar? Bueno, una computadora, un PC, un teléfono. Entonces vemos, la unidad primera, las fechas, los contenidos, la estrategia. Ah, pero no tengo tiempo. Sí, hay tiempo para hacer la pre. ¿Qué? Yo no estoy de acuerdo. No, no, no. No es que sea Contreras, pero podríamos utilizar, yo lo hubiera dado a todas, ¿ya? Yo consideraría que podemos hacer una pre instruccional, ¿lo ven? Gracias a estas actividades. ¿Me da tiempo? Sí, porque yo he delimitado bien, primero mis fechas, mi contenido, la estrategia. Y de ahí he hecho esta serie de actividades, ¿ya? Después de eso, sigo trabajando con la misma, porque yo he considerado. Y me voy aquí, otra actividad, otra actividad y otra herramienta. Y sigo. Como ya es un proceso, estoy haciendo la CO. Y después al final me voy con la pre. ¿Y qué sería la presentación de la solución ante un problema? Se puede hacer, sí, es modular. Lo hago con esa temporalidad. ¿Cómo lo consigo? Teniendo claro la estrategia y las actividades que voy a realizar. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Y qué vamos a hacer juntos? Porque la lluvia de ideas la hace ¿quién? La hace conjuntamente. El mapa se lo puedo mandar para que lo hagan ellos. Entonces, qué bonito lo que tenemos. Entre manos, ¿no? Y de ahí, bueno, pues tendríamos que definir de forma colaborativa lo que era, lo que decíamos que estamos haciendo. Y esto de aquí que estamos trabajando es el diseño instruccional de mi materia. Lo que tienen aquí. Pero un poquito más, ¿no? Más pensado, pasando en la estrategia que vamos a utilizar. Muy bien. Uy, aquí vamos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Un análisis, un diseño, las actividades. Y esta última parte que vemos aquí de evaluación la vamos a ver la última semana. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos por aquí? La última semana vamos a ver el tema de evaluación. Pero simplemente nos quedamos con esto. La última semana vamos a ver que la evaluación simplemente es un proceso pedagógico permanente. ¡Ay, caramba! Preco... Uy, pues me tienen que hacer caso. Porque lo pone ahí. A través del cual se observa, se obtiene, se analiza información relevante, dependiendo de cómo vemos los factores de qué, de aprendizaje. Y si se acuerdan cuáles eran los factores, vamos a poder detectar desde el principio cómo son nuestros estudiantes, ¿no? Cómo están, qué buen rollo tienen, qué actitudes, ¿no? Y después de eso también vamos a ver el tema intelectual. ¿Ya? Factores de aprendizaje, ¿no? Después de eso, los contenidos se los trasladamos nosotros, aunque sabemos que ellos también vienen con algunos. Ya está, evaluación de todo momento. Y los procedimientos. Tal vez ellos tengan algún procedimiento porque tienen una materia antes de la malla curricular. Pero vamos a ver cómo lo hacen. Tal vez hay que corregir, tal vez hay que, ¿no? Ajustar. Estrategias de evaluación. Pre, co y tiki. Lo hacemos. Temporalidad. Usamos una estrategia para todo y nos da. Elegimos una actividad o dos y nos da. Si saturamos mucho, contenidos. Elegimos los contenidos y nos da. Por eso es muy importante que esta semana yo como profe diga, bueno, ¿qué he estado haciendo hasta ahora? Y esta mallita diga, bueno, voy a darle nombre a las unidades, que seguramente lo tienen en la guía más. Pero le voy a dar algo que sea bonito, innovador, ¿no? Utilicen palabras interesantes. Porque al estudiante le gustaría, ay, uy, la segunda semana voy a la unidad, no sé qué. ¿Qué será esto? Eso lo va a ver el estudiante. Los temas también. Pónganle nombrecillos ahí, ¿no? No se inventen que esto tampoco es publicidad, no es para vender más leche, ¿no? Pero a ver lo que toman en cuenta, ¿no? Pero pónganle, porque esto lo va a ver el estudiante. La temporalidad es para ustedes y para él, para que lo vean. La estrategia didáctica que tenemos de evaluación. Y me dicen, ¿solo es evaluación? No, es la evaluación de todo el proceso de enseñanza aprendizaje. Desde que comenzamos nuestra materia, evaluamos. Porque confiamos en qué, en esto. La evaluación es un proceso pedagógico permanente, a través del cual nosotros observamos, analizamos la información de todo lo que nos va llevando para determinar esos factores. El ser, el pensar y el hacer. Que si lo quieren recordar sería jabón, cuchillo y desperdicio. No, mucho. Y mes, ni yo me acuerdo, ¿no? Pero bueno, lo tenemos ahí. Para reflexionar y meter juicios de valor, porque uno de los errores que tenemos en la evaluación de nosotros es como los árbitros de fútbol. ¿Han visto que los árbitros de fútbol son muy malos? Pues se equivocan siempre. Es porque tienen que ser capaces de manejar bien los juicios de valor. Entonces, nosotros tenemos que tener ese proceso de evaluación porque es determinado. ¿Ya? Y tomar decisiones oportunas y pertinentes. Porque estamos viendo un proceso de aprendizaje en nuestros estudiantes. Muy bien. Pues por eso, como no tenemos que ser con los árbitros de fútbol, no lo sé cómo será la Liga Boliviana, porque no la sigo ya mucho. Pero las pañanas son muy malos los árbitros. Entonces, los árbitros, como son muy malos y se equivocan y hacen juicios de valor, ¿por qué no se han planteado esto que nos planteamos a nosotros? Ustedes, durante esta semana, se lo van a plantear y eso es a través de qué? De la actividad número uno. Entonces, vamos con la uno. Que nos queda poquito ya. Que nos quedan... Nos quedan 20 minutos. Menos. Nos quedan 10 minutos. Tenemos... Vamos a hacer el rediseño de nuestros entornos digitales de aprendizaje. ¿De qué? Plan de clases. Guía map. ¿Correcto? Lo que tengo. Aquí tengo todo. No tengo que darle más vueltas. Si no tengo un plan de clases porque no he dado nunca una materia, pues a crearla desde cero. Pero creo que todos, administrativos... Bien. Adelante, ingeniero. ¿Por qué usted dice la guía map? Porque en la guía map están los temas, ¿no? Y las unidades. Ya entiendo. No es cambiar la guía. De hecho... No, no. Claro. Porque la guía hay que cambiar en algún momento. La guía está hecha desde que tenemos guía hace ya diez y tantos años. que es parte del map. La guía está hecha para lo presencial. Y estamos hablando de lo virtual. Nuestras guías, aunque las hemos ido transformando, no han sido transformadas para la enseñanza virtual. La guía huele a lo presencial desde la A hasta la Z. Entonces, la guía lo que sí tiene es los temas. En realidad son los temas que están en el programa analítico porque el que manda en la materia no es la guía, es el programa analítico. Y claro, en la guía están los temas de nuestra materia. Ya entendí por qué usted dice la guía. Lógicamente, después entra el tema que es súper bonito, los diseños curriculares, ¿no? A los niveles. Al nivel micro o a nivel de una carrera. ¿Qué se puede hacer? Eso se pide, ¿no? Se presenta el proyecto al ministerio y se hace. Se hace porque tal vez una materia hay que virtualizarla. Es que podría ser que gracias a lo que ha ocurrido nos ajustemos a lo que ocurre en otras universidades. Otras universidades tienen un plan virtual y un plan presencial. Por ende, habrá una guía, como hemos visto, ¿no? Una guía más para virtual y otra para presentear. Que la guía más, como decía el ingeniero, solamente son los contenidos. Entonces, habría que ver si aprovechar este momento para crearlo. porque se podrían ofertar las carreras virtuales y presenciales a partir de ahora. Entonces, ya vienen haciéndolo en otras universidades antes de lo que pasó del COVID, ¿no? Pero sería una buena reflexión ahí. Ahora nosotros, lo que nos toca, no tanto nos vamos a poner a, claro, a modificar la guía más, aunque sean contenidos. Pero aquí sí lo pueden ver ustedes. Sí lo podríamos ajustar un poquito para el día a día, ¿no? Como hemos visto al principio, nos ajustamos de qué? Del perfil de egreso, de la malla curricular, no nos podemos salir del plan, ¿no? Del plan académico que tiene a través de la guía más que ha sido creada por la universidad, no nos podemos salir mucho. Pero tal vez es el momento de replantearnos para decirlo, ¿no? A nuestro jefe de carrera, director de carrera, ¿no? Para ver un rediseño, una actualización, que es un trabajo que hay que hacer, En algún momento. Tanto virtual o presencia. Es un momento. Entonces, muy bien, qué bien, lo tenemos aquí. A ver, me voy por aquí y tenemos, bueno, esta actividad, lo que hemos trabajado, no se preocupen si alguien se la perdió, porque tenemos aquí, esto está explicado la actividad, como me gusta a mí el rojo, Entonces, está aquí explicada, pero lo vamos a dedicar cinco minutillos. Paso uno, ver el video, para refrescar. Paso número dos, aquí tenemos el PowerPoint. El PowerPoint donde hemos visto los factores, ¿no? del aprendizaje, como lo hemos visto, las estrategias de evaluación, que hay que establecer todos los momentos, y el tema de la definición, y por ahí saldrán, bueno, por ahí tenemos, ¿no? Por ahí tenemos. ¿Qué más hay por ahí? Voy a cerrar, muchas abiertas para no marear. Lectura, ya está. Comience con la sincronización de las plantillas. La sincronización les voy a ayudar. Yo voy a colocar, como les dije, una pestaña por aquí. Por ejemplo, el Lyssen Germán Choque, pues tendrá su número 15, solo va a tener 15 puntos, ¿ya? Yo no me voy a dedicar a poner más, ¿no? Después, si lo quieren poner bonito, pues coloquen al lado de 15 puntos, pongan Germán y su nombre, si quieren complementarlo, ¿no? Pero yo solamente les voy a colocar el número. Entonces van a estar todos los matriculados que son 54. ¿Cuándo va a estar? Pues adelante. ¿Esa planilla dónde la tenemos disponible? Perdón. ¿Esta de nombres para saber los números a quién corresponde? Le doy click, entro y aquí a veces tenemos el ejemplo que está protegido, la copia, que van a aparecer todas las copias, mi plan de clave para que vea de dónde sale y otra cosita más, las estrategias. Miren, aquí las tenemos, una ayuda de memoria, ¿no? por si acaso. Hemos visto problemas, en reto, una ayuda. Y además, hay algunas técnicas o actividades, como lo queramos ver, que, lo que decía, súper sexy para la virtualidad, ¿no? Entonces, aquí las tenemos. Si yo ya he hecho algunas, bueno, pero si hay alguna que considero que puedo utilizar, le deje a mí. y los medios didácticos, bueno, pues están un poco presentes en la actividad número uno, que son las herramientas que han utilizado, ¿no? El genial, y tatatá, tatatá, ¿no? Lista de participantes que no les respondí. Lisen Isabel, aquí está. Gracias, buenísimo, ya la encontré. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues yo voy a duplicar aquí un ejemplo, lo duplico, tiki, y colocaría, pues el uno, uno. Y si, por ejemplo, el Lisen Oscar, pues, quisiera poner su nombre para personalizar, para tunearlo, ¿no? Pues solamente con darle doble click pondría su nombre, ¿no? Oscar, tatatá, pero va a aparecer por número y la lista para que no, ¿ya? Yo ahora mismo cuelgo y me dedico a a que aparezcan todos. ¿Qué más tenemos por ahí, por enchar, a ver si hay alguna pregunta, ¿cuál es el nombre de la película? Bueno, ahí me va echando una mano el ingeniero Ricardo, porque yo no me acuerdo cómo se llamaba. Escritores de la Libertad. Gracias. Y la Rizwan, que es la protagonista. A ver, también me preguntan el tema de mi número, lo voy a mandar por ahí, pues ya se me olvidó. Ya no me acuerdo del número. Ya de eso que, bueno, ahora lo miro, no me acuerdo ni de mi número. Ahora lo voy a escribir para que se comuniquen también por WhatsApp o si no, le salta directamente y un ojo. No me voy sin decirlo. Seguimos un poquito avanzando. Trabajamos en esta plantilla. Lo que le decía, tiene que estar en color verde para poder hacer el documento final, el formato PDF, ¿no? que tiene una estructura. Y, como les decía, cuando se ponen comentarios, al que yo, por ejemplo, le coloco un comentario, no está bien. Bueno, no creo que se hace comentario siempre, ¿no? Pues, en la parte de abajo lo ven, hay un comentario, entonces, simplemente pinchando por los cuadraditos le van a salir los comentarios. Si tengo alguna duda sobre eso, por el WhatsApp pueden preguntar o también pueden responder por aquí, ¿no? ¿Por qué no me dijo nada? Y lo dan, ¿no? Porque a mí me va a saltar siempre al correo, no hay problema, ¿no? ¿Cuándo va a estar esto? ¿Cuándo va a estar puesta la pestañita? Si está en color verde o está en amarillo. Si está en amarillo, ¿qué falta? Si está en verde, ¿qué está ok? Como hemos dicho, aquí está, al final del todo, el jueves a las 10 de la noche. Entonces, tienen la oportunidad de que yo le haga una corrección en esa plantillita, yo lo voy a hacer el jueves a las 10 de la noche. Si está en verde, pues yo más tranquilamente ¿qué hago? Envío este formato que tenemos en el punto número 7 y el formato que es PDF, por favor, Ariel 12, una carátula donde pongo el nombre mío, la materia que he seleccionado porque ya la tengo clara y ahí hay un resumen de mi materia virtualizada. ¿Y ese resumen de dónde lo saco? De aquí. El perfil de egreso de la materia, la asignatura, cuál es, a qué carrera pertenece, qué modalidad, qué plan de estudios. Aquí tengo la leyenda para que yo rellego. ¿Correcto? ¿Qué horario va a ser? Este primer cuadradito sería el primer punto punto número 1 sencillo porque es transcribir. Punto número 2 relación de mi unidad, las fechas, los temas, las estrategias, así, redactadito. No me van a explicar qué es una estrategia didáctica. Yo no quiero, eso no es. Es que pongan qué estrategia van a utilizar y tampoco importa qué argumenten cuándo van a utilizar porque yo me creo que es la más correcta. Mejor, no hace falta argumentar, solo colocar. Es como si hicieran su plan de clases, pero redactado. ¿Qué más tenemos ahí? Pam, pam, pam. Pues redactan, ¿no? Unidad 1 con todas estas cosas, unidad 2 dependiendo de las unidades. Muy bien. Conclusiones personales. ¿Qué es lo más rico? Me he dado cuenta que tengo que utilizar una estrategia o que mis actividades las voy a cambiar o con mis contenidos eran demasiado aunque los higiera la malla curricular o que las fechas las he modificado o que he utilizado otras herramientas. ¿No? He utilizado otras herramientas. Las herramientas, no se olviden, que van ajustadas a las actividades y por ende a las estrategias, ¿ya? Esto va unidito. Muy bien. Anexos. Hago una captura de pantalla solamente, bueno, si quieren de todo, pero lo que nos interesa es esta parte de aquí porque la próxima semana vamos a ver tipo de evaluación, ¿correcto? Entonces solamente es esta herramienta. Eso lo sabemos, queda clarísimo. De ahí, adelante. Perdón. Entonces, la tarea es todo en Word transformado en PDF. ¿Sí? Uh-huh. Ya, ok. Sí. Saludo. Lógicamente, porque la plataforma se ha colocado para descubrirlo, pero bueno, es un Word, se sube en PDF. Si hubiera alguna dificultad también se puede, se acepta por lo que pasa estar en Word, ¿no? Pero bueno, eso ya tampoco. Pero lo importante es que no es subir este Excel, ¿no? Sí, sí, sí. Y no es copiar, no es copiar en un Word o en un PDF este Excel. No. Este Excel va con manexo. Va con manexo. Lo que tengo que hacer es redactarlo en el punto 2 con las conclusiones y le pongo esto. Y otra cosita más, lo que decíamos, las herramientas que voy a utilizar para estrategia y las actividades, si ya las tengo creadas, pues las puedo utilizar. Sí. Veo que voy a utilizar otras porque durante el primer módulo o el segundo han visto herramientas. ¿Ya? Entonces, ahí las colocaría. Si no he hecho nada todavía porque no he creado, pues me meto en alguna y la creo. No totalmente algo que yo pueda ver y algo que yo pueda ver con la captura de pantalla. Perfecto. Lo tenemos, ¿no? Listen, Rudy, lo tenemos, ¿no? Sí. yo creo que lo tenemos. Entonces, punto número 2, el tema que lo hemos trabajado, que está ahí, la plantilla a trabajarlo hasta el jueves, hasta la 10 para que lo coloque y lo valide. Si está validado, pues ya pueden. Si tienen alguna duda, pero yo creo que la hemos trabajado súper bien sobre el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, en retos, en evidencia, en casos, ¿no? El ECOE. Pueden chequear un poquito. Aquí tenemos, seguimos con la plantilla y aquí tenemos herramientas. Yo le he colocado, por ejemplo, para hacer un ECOE, ¿no? Virtual, pues el Zoom. Para hacer un estudio de casos, Glipa, que es una herramienta, ¿no? Para hacer un proyecto, una página web, con una herramienta, con Wix, para hacer retos, con un Geniali. Pero yo le he colocado algunas para que vean que la estrategia también se ajusta a qué? A una herramienta, ¿correcto? Que es esta parte de aquí, herramienta, estrategia, actividad, herramienta. Perfecto. De ahí, videotutorial sobre realidad aumentada, Glipa, sobre cómo crear un Wix, cómo crear un Geniali. Si ya las tienen, no hay problema. ¿Cuándo hay que enviar esta actividad? Pues lógicamente, valido el jueves y tranquilamente el viernes, tienen hasta las 12 de la noche. Pero lo bueno es que si lo mandan una hora antes, puedo corregírselo. Si me lo mandan el viernes a las 12, pues ya tienen la nota. Y le dedicamos 15 minutos para las personas que no estén de acuerdo. No, pues no estoy de acuerdo, el licencioso me dice, no estoy de acuerdo en que he mandado la actividad a todo y me ha colocado 30 y he visto el comentario y no. Pues aprovechamos ahí en un momento para hacer la retroalimentación. Todo proceso de aprendizaje tiene que tener un momento de retroalimentación. ¡Gracias!